Muy buenas noches para todos, se acabó la espera, volvimos a hacer las peñas en red. Esta es otra de las clásicas peñas en red que nos habíamos tomado un parate por distintos integrantes del grupo de vacaciones. Hoy ya estamos todos con equipo completo y tenemos dos invitados de lujo, dos invitados que la verdad que en una anterior picada que habíamos hecho nos dejaron muy buena sensación. Y la verdad que teníamos ganas de invitarlos, dos leyendas del automovilismo de Chacabuco, Patita Minervino, Tito Retavizcaya ya están sentados. Vamos a matarlos un poquito, están allá esperando. De fondo ahí no están... Bien, ya armamos adentro porque bueno, los señores tenían frío así que bueno, tuvimos que armar adentro, íbamos a comer afuera. Pero bueno, aquí pueden ver, estamos haciendo el asado, hoy asado de costilla, el clásico asado de carnicería La Marca. También le damos un fuerte abrazo a Tommy López que nos aporta el asado, la carne que siempre es de primer nivel. Vamos a aprovechar para nombrar a los auspiciantes que hacen posible esta peña, también la frutería y verdulería La Bendición que aporta todo lo que tiene que ver con la ensalada. También hemos hecho varios vivos desde allí, desde la frutería y verdulería La Bendición. Le mandamos también un saludo a Carlitos y a Joaquín, su hijo, de frutería y verdulería La Bendición. Otro de nuestros auspicios, ahora lo van a ver, lo que es la picada de Chacinado Los Notables. También están aportando lo que es el antes del asado, lo que es la picada. Otro de nuestros auspicientes es Cervecería Frankfurt, que abrió un local hace poco, también estuvimos transmitiendo desde ahí. Cervecería Frankfurt aporta la bebida, aporta la cerveza y los postres de Clara para después de comer, los mejores postres, los más ricos y los más baratos también. Así que búsquenlo en Facebook, que ahora agregó jueves y viernes lo que son wraps de pollo y de carne. ¿Qué son wraps? Los wraps son como los tacos, pero bastante más grandes, son unas tortillas así grandes de carne y de pollo, la carne braseada durante 7 horas. Esto se puede agregar para tanto jueves como viernes, pueden pedir no solamente los postres, sino también se llevan dos wraps por 130 pesos, más el envío. Estos se comunican ahí a través del Facebook los postres de Clara y tiene todo esto que les decíamos. Tenemos unos wraps para cenar y después los postres, que bueno, ya sabemos la cantidad de variedad que tiene y lo ricos que son y el gran precio que tiene. Así que bueno, estos son nuestros auspiciantes. Y nosotros también somos propios auspiciantes porque el vino y el pan lo compramos nosotros, así que el vino está auspiciado por nosotros. Y el pan también, si hay alguno escuchando que quiere auspiciar el vino y el pan que se diera. Cada vez más completa la opinión porque cada vez más gente quiere auspiciar en la opinión. Ahora ya hay mucha gente mirando. Bueno, un saludo grande a todos. La verdad que hoy es un programa que nos gusta hacer. Son dos personas muy queridas en nuestra ciudad y que nos divertimos mucho cada vez que los entrevistamos. Y ni hablar en este tipo de entrevistas que salen de lo convencional. No es una nota mano a mano, formal, sino que tiene la informalidad de una peña. Así que bueno, sin más, vamos a pasar, vamos a saludarlos y vamos a empezar esta peña en red. Bueno, buenas noches, vamos a arrancar esta peña en red, sin interrumpo. Ya lo habíamos presentado afuera, les vamos a mostrar ahora Tito y Reta, patita de minervino, como se conocen acá en Chacabuco. Un gusto la verdad que estén acá. Y bueno, esta es su casa. Disfrutemos de esta peña todos juntos. Muy bien, vamos a arrancar comiendo. Ya arrancamos, ya lo vieron a picar. Estamos medio en la picadita de Chacinado de los Anotables, gracias a toda la familia Corbacho. Ya arrancamos. Bien, ya está picada, guarda la luz. No sé cómo viene el asado, si lo estuvieron mostrando. Sí, sí, le falta un ratito, así que tenemos tiempo para charlar, para empezar a desarrollar las anécdotas, que son los más ricos y los más jugosos. Yo a mí me gustaría empezar... A mí me gustaría estar bien cosido. Bueno, muy bien. A mí también. Vos tenés una... ¿Qué? No, no, no. Como empezamos siempre hablando con nuestros invitados, en el marco de una peña, el automovilismo, el asado, digamos, están muy ligados. Nos gustaría que nos cuenten si tienen peñas, si van a peñas y cómo pasan o cortan la semana ustedes. Dale, le recuerdo. No, yo últimamente ya hace tanto que estoy alejado del automovilismo, que las peñas que tengo son nada que ver con el automovilismo prácticamente. Un grupo de amigos, un poco que nos fuimos alejando del automovilismo. Nosotros, Patita, por ahí un poco más, porque siempre tuvo el auto acá en Chacabuco y siempre tuvo grupos. Yo por ahí tenía grupos de seguidores, pero muy poca vez tuve el auto acá en Chacabuco, entonces no te hacés de ese grupo que te están todo el día colaborando por ahí. Los colaboradores míos eran de seguirme, ir a las carreras, pero no eran muchos por ahí. Claro. Y bueno, lo que en esta vida te va alejando, se va alcanzando distintos trabajos. Porque el auto lo tenías en Chivicó, ¿no? Yo estuve en Chivicó, en Buenos Aires, en, qué sé yo, en Puerto Rico. Y tenés amigos por tu lado. Y cuando teníamos el karting había peña. Sí, no, cuando teníamos el karting, sí. ¿Y eso? ¿Y uno? Bueno, de hecho, para muchos pilotos, la peña, el asado, ha sido un motivo de recaudación para poder poner el auto en transmisiones. Claro, claro. Sí, se hacían las peñas y también que el automóvilismo cambió, sería de otra manera que se vive hoy. Pero bueno, creo que las peñas, la escena que se han hecho en presentación de los autos, con esto para recaudar el dinero, daba, daba. Claro. Sí, fue bárbaro, en esa época fue bárbaro. Igual ahora seguimos teniendo las peñas particulares, de amigos, de gente, cuando vamos a las carreras, o las peñas normales de la ciudad. Bueno, hay mucha gente mirando, ¿no? Ya hay 60 personas mirando en vivo este programa. Es importantísimo, un montón. Gente, muchas gracias. Vamos a empezar a saludar a algunos para tenerlos en cuenta. Margarita Moreno, que dice un orgullo a los dos, para Chacabuco, saludos. Claudio Pierce, buen programa y un saludo a dos grandes personas como Patita y Tito. Y Gerardo Fraga, que dice, si no les dan asado, no hablan. Bueno, se ve que lo conoce. Hablamos igual, nada más. ¿Cómo se llevan hoy con la gente en la calle? Después de, bueno, ya llevan los dos varios años retirados. El reconocimiento sigue como, por ahí, imagino que por ahí la gente es más joven. Sí, no, yo creo que las generaciones jóvenes no te conocen mucho, salvo que siempre haya estado andando. Pero por ahí, el padre le contó. Sí, seguramente. A mí lo que me ocurre hoy, que tal vez hijos de algunos amigos no los conozcan. Los hijos de algunos amigos no los conozcan, pero los hijos de esos hijos nos conocen a nosotros. Aunque le han contado ellos, con otra generación distinta. Pero bueno, seguimos. Fue una época muy linda. Yo siempre digo, como le dije la otra vuelta, que todos los chicos van a recordar su época de juventud como la más linda. Aunque haya cambiado el deporte en cierta manera para nosotros, parece que a lo mejor fue antes. Pero la pasamos muy linda. Yo creo que fue una época muy linda, de otra manera. Hoy se ve igual bien. Los chicos disfrutan de esa misma manera. En el caso nuestro, qué sé yo, que nos armamos el auto, teníamos la polla en la ciudad, fue bárbaro. La verdad que fue bárbaro. Y el reconocimiento hoy se vendía. Se ve, si no somos más mayores la gente, o que vos te detenés en este momento de tu vida, es un balance. Y cuando venís con toda esa locura, no lo podés hacer nunca. Porque estás conmigo y te das cuenta. Tienes que pasar muchos años para darte cuenta. Pero la pasamos muy bien. Pero cómo vivían ustedes en esos años, digamos, a un ritmo impresionante, digamos. ¿Era entrenamiento? ¿Era el auto? ¿Era la familia? ¿Era el viaje? No, eran... ¿Ustedes eran conscientes, digamos, de lo que... Son dos cosas a lo mejor diferentes. Porque a Tito le armaban el auto y a lo mejor Tito se dedicaba a algo personal de él, a trabajar de una manera. O con el papá que estaba, cuando después ya el papá no estuvo... Él se ocupó de todo. Y en el caso mío yo me armaba el auto, tenía a mi viejo por el taller... De lunes a lunes estaba ocupado en el auto, ¿no? Yo creo que si podíamos descansar era un día a la semana, tal vez. Porque los fines de semana que corríamos eran más intensos. Yo siempre dije que para mí un domingo era igual a un lunes, a un martes, un miércoles. Que si yo el domingo estaba corriendo porque me gustaba y otros... Muy bien. ...se alegraban de vernos correr, por ahí sí me tenía que tomar un miércoles para descansar. Que vos estabas trabajando... Claro. No, no. Pero podían frenar un poco de toda esa vorágine, digamos, o se vivía full. Nada, siempre se... Y por ahí los lunes eran el día de descanso nuestro. Después de todo un fin de semana. En el caso mío. Gimnasio no hacíamos. Creo que Patita tampoco. No, no. Como los pilotos... No, no. Eso también era algo ahí. No, yo nunca hice gimnasio. Y bueno. Y como él dice, yo por ahí tenía la suerte de tener un equipo que me daban el auto en el cual yo corría y yo me dedicaba un poco al campo. No, 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 lo decía por equipo. Digo, eran dos formas diferentes personas. Sí, sí, sí. O sea, vos teniendo el auto y vos te dedicabas al campo. Sí, sí, sí. Ah, vos trabajabas ahí en ese momento también. No, yo... En el autocarrera, no. No, en el campo, digo. Yo no... No, 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 yo siempre fui un laburador. Siempre laburé en el campo. En el campo, en un momento llegué a hacer tres categorías y había inaugurado una quesería. Bueno, ahí estabas medio loco del todo. Me llevo un matrimonio, pero bueno, son cosas que... Ah, son cosas de vida que se pueden contar hoy. Siempre se han luchado. No llegábamos a este... No nos daban los tiempos. El auto era 100.000, 110.000 kilómetros por año. Lo gastábamos. A vos te ha pasado lo mismo. Y todo un día... Creo que arrancamos también con muchos kilómetros de karting. Sí, pero... Uno arranca... A veces a mí me dicen, eh, pero bueno, va a las carreras. No que desatendé el trabajo, que dejaste de ir. Pero yo a uno le digo, ando de los 17 andando. Estoy cansado de andar. Por ahí te agarra las ganas y anda tres, cuatro meses a fondo y después, viste... Y en el caso mío, qué sé yo, que yo estoy más tranquilo, que después nació Lorenzo, que es chiquito, como que estoy disfrutando más. Y a veces te cansás, es lógico cansarte. No es fácil llegar a los 50 trabajando. Claro. Bueno, ahí se sigue sumando gente. Ahí se ve la calidad de ídolos que son Patino y Tito. Hay más de 80 personas. Y les voy a leer algún mensaje. Por ejemplo, Silvano Pirichon nos dice, qué ídolos, un placer verlos desde General Pico. Hay gente de varios lados. Y acá Mauricio y Marceli nos dicen, qué grande, todavía recuerdo el 1-2 de Santa Teresita del 96. Bueno, preguntame. Sí, no, y en otra, también tenemos tropodio, una que ganó Tito en Bolívar. No, y cuando ganaste vos en San Lorenzo, yo salí segundo. Claro, y después, cuando ganamos en Santa Teresita, sos segundo buíter, cero el flaco. El otro día se cumplió el aniversario de esa fecha. ¿Quién ganó en Santa Teresita? Ganí yo. Ah, vos. Fuimos con las gomas de autódromo a correr, que debutamos en el autódromo. En la ruta con las gomas de autódromo. Ah. Que el flaco va a ir ganando, se pasó una chicana, llevó un alrededor torcido, bueno, ese día fuiste segundo. ¿Y cómo se llevaban ustedes dos? La última bolívar, una que ganaste. ¿Cómo se llevaban ustedes dos en la época de competencia? No, bien. Bien, nosotros éramos bastante amigos de un grupo. Porque ya veníamos de año. Cuando éramos chicos. Cuando empezamos, antes de empezar a correr prácticamente el kart y ya éramos amigos. Después, la competencia por ahí se aleja. No alejó porque después estuvo su grupo, pero siempre seguimos siendo... Pero no un enfrentamiento feo, de mala acción, de nada. Un enfrentamiento lindo por la hinchada de cada uno. Sí, por ahí no compartíamos una mesa, compartíamos con nuestro amigo. Pero después, cuando estábamos fuera de la carrera, seguíamos siendo del mismo grupo. ¿Cuantarían a los ambientes? Sí, unos cuantos, unos cuantos. En la pista se quería hacer nada de los chicos. Obviamente, todo, cualquier piloto que corre, siempre va a querer ganar. Tenga el auto, no lo tenga. Sepa que por ahí tiene que aprender a manejar un poco más. Todo va con esa idea. Si no, nosotros estamos haciendo un programa acá y ustedes tienen que aparezcan y se sume gente a mirar. Todos nacemos con ese espíritu. Seguro. Y había... Yo no soy de Chacabuco, por eso pregunto, porque a esa época no vivía en Chacabuco. Había como una división en la ciudad de... Y le pregunto a usted también, ¿no? Una división en la ciudad de los hinchas de uno, los hinchas de otro... Era lógico que existiera eso. Sí, un poco... O sea, cada hinchada, pero no éramos nosotros solos también. Estaba aquello en karting, Gustavo Mancuso, La Oveja, Montón, Lalo San Pietro... En un momento llegamos... A tener muchísimos karting... Creo que 17 pilotos de karting habíamos acá. Daniel Doracio... Daniel Doracio, el Bocha Federico... En realidad uno tenía... Sergio Galán... Uno tenía preferido, digamos, pero quería que gane cualquiera de los dos. Yo creo que... No, no, yo... Digamos, uno se identificaba más con uno... No, Chacabuco quería que gane el piloto de Chacabuco. Nosotros solos. De los demás que cuando corríamos en karting. Había chicos que tenían, a lo mejor, peñas más fuertes que nosotros, más hinchadas. Tal vez a nosotros nos fue un poquito mejor, porque pudimos llegar a... Claro, ¿cómo fue? Porque el Tito saltó a Correnfía, después en Fórmula, yo en Fórmula. Pero yo siempre digo, y cuento, que había pilotos que eran iguales que nosotros, otros a los mejores inferiores, pero que había muchos que eran superiores a nosotros. Claro. Pibes que eran rápidos, que andaban bien, y por ahí no se les dio... ¿Y qué? Por ahí no se les dio, por una parte económica o por otra parte por luchar. Porque yo siempre dije que la familia es fundamental para que cualquier chico triunfe en un deporte. De la manera que lo acompañe y no se meta mucho en la parte deportiva del chico. El padre Tito lo acompañó siempre. Y tu papá también. Y él anduvo... Mi papá no me fue acompañado porque la uraba. Y él anduvo con las cuatro gomas por arriba todo y el padre nunca se metió en nada. Eso fue siempre lindo. Y lo de Chacabuco, la mayoría éramos niños. Tuvimos todos mucho apoyo. Sí, sí. De la familia, de todo. Claro. Estaban. Yo no entiendo mucho automovilismo, ¿no? Y tampoco soy de acá. Entonces es una combinación media loca. Pasó un programa... ¿De dónde venís? De Buenos Aires, de José Lanzuario. Y en el partido de San Martín. Sí, sí. Tengo a mi familia política acá. ¿Por qué ahora no pasa como en esa época donde hay corredores en las grandes ligas? Bueno, está tu hijo, ¿no? Pero ¿cuál es el impedimento que tienen los chicos ahora? Que tal vez no tuvieron ustedes. ¿Es un tema de costos? ¿Por qué talento? Costos, costos. No, porque inclusive nosotros, para lo que empezó Tito a correr en karting, que empecé yo, para el día de hoy somos re viejos, re grandes. Yo arranqué con 17 y vos habrás recado con 15, 16. No, por ahí. 17, bueno. Hoy con 17 como que ya, si vas a arrancar en karting te dan el diploma para retirar. Claro. Y costos porque es mucho más caro ahora. Sí, totalmente. Y cambió mucho, es muy caro, es muy caro todo, también hay pilotos muy buenos y antes yo creo que los chicos se hacían llamar del taller, de esto, del otro, y hoy le costó elevadísimo, elevadísimo para correr con cualquier cosa. Muy lejano en la época nuestra. Si ustedes tienen que volver, digamos, y decir, acá fue un quiebre de los dos, ¿dónde fue el quiebre de la carrera, digamos, Patita empezaste tarde, como decían vos, los Tito también? No, no empezábamos tarde, pareciera, porque Tito no, no, era normal. Claro, era normal. Inclusive, Tito arranca dos años antes que yo y cuando yo arranco, que arranco en TC con 29 en TC, decían que es jovencito soy, porque el taller en la carrera 40. Nosotros, aunque siempre digo, disculpame, con 29 miramos un tipo 40 y decíamos, ¿qué grande es que es este? Y hoy con 29 ya corre hace 10 años. Sí, corre hace 10 años y te parecía que un tipo tuviera 10 años más que bueno, un tipo grande. Yo debuté y al otro día cumplí los 29. Debuté en 7 de septiembre. De Junín. Sí. Y era un pendejo. Era un pendejo en la categoría. ¿Oí? Claro. Con 29 se están retirando ya. Tito, hace poco se cumplieron 30 años, si no me equivoco, de la primera historia. ¿Cómo la recordaste? Sí, la primera carrera la recordamos. Linda fue peleada, un día fue un 8 de enero, un 7 de enero, sí, un calor impresionante. ¿Ese fue en dónde era eso? En San Lorenzo. Ya lo he hecho. Se descomponían algunos. Moura que salió segundo no pudo ir al podio, se descompuso, el calor. Moura todavía ejecutó en ruta. El semipermanente. El semipermanente. Que yo lo recuerdo, para mí fue inolvidable, me acuerdo de muchos detalles, que se yo. ¿De la carrera en sí? Sí, de la carrera me acuerdo casi que todo. Pero bueno, fue un momento lindo, lo peleamos y muchos recuerdos hacia mi viejo. Sí, pero ya entendemos, yo soy un amigo. Que habías entendido, pues, está vivo. No, vos charlas mucho, pues charlas mucho. Bueno, pero decíle que después la llamás. Tito, voy a aprovechar que acá un... te llaman un ratito está ocupado Urreta te habla Urreta Vicaya estamos en el programa ¿cómo andas? te lo paso un segundito en el día nos dice que está viendo con el tío Juan y pide que es seguidor que pide que nos mande un saludo el tío Juan Díaz que le mande un saludo saludito un abrazo hay más de 100 personas mirando en este momento hay muchos comentarios halagándolos todos muy contentos de que estén juntos Gabriel Morici, dos fenómenos que lindo verlos, tan humildes y sencillos dice Ricardo siguen desde Avellaneda esto les pasaba en aquel momento o les pasa más ahora de estar retirados del cariño de la gente no, siempre la gente tuvo el cariño que te acompañaban y bueno a mí me pasa mucho de ir mucho para Tierra del Fuego para el sur lo que te conoce la gente a mí, a Patita miraban los programas se comen todo saben todo lo que hacíamos que ahora no tenemos un programa como estaba carburando antes no está más un programa de la semana más ilustrativo de todo de la revista Corsa había bueno hay un montón de cosas que la gente la extraña pero es impresionante la gente como la gente del campo yo tengo un pedacito de campo por allá y los vecinos cuando llegaba un día pedía algo te preguntaba cómo era el taco miraba las cámaras pero las mujeres preguntándote todos esos detalles eso se fue perdiendo porque ahora hay más medios si hay más medios pero se fue perdiendo claro hoy no se perdió mucho yo no sé si hoy es todo más comercial lo que venden lo hacen a lo mejor eso no vendíamos no sé pero esos programas que estaban en la semana carburando tenían lunes miércoles y viernes fin de semana más todos los fines de semana igual si curando lo invitó alguna vez a un asado hemos cocinado han cocinado ustedes algunos no algunos de ustedes que vaya a ver la parrilla por muchas charlas a ver si no igual no si está todo ok está todo yo tengo ¿tienes teléfono en pizzería? tengo teléfono en pizzería pero ¿te tengo acá? vamos 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 con patita a ver yo ahora aprendí de grande azar vamos si para 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 porque está subiendo un barco yo arranco a criticarla yo no me callo nada aprovechamos para saludarlo a Sebas Jiménez que dice aguante Tito desde Córdoba bueno gente de todos lados mirándonos no 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 tenemos pañal ya pero lo vamos a ir lo acabo de dar vuelta pata ¿eh? lo acabo de dar vuelta no pero no te enoje que no lo hace mal no 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 vos quedate tranquilo estoy vuelta y vuelta y vamos a disfrutar esto es lo más lindo que hay vos no tengas miedo bueno ahí está el primer invitado que mete mano en el asado hasta ahora todos vinieron a comer vamos colaborantes yo lo dejaría que lo termine ya si si ya lo tocó ya lo tiene ya tiene la mano de patita disfruten disfruten se va llenar de huevo por si no puede aprovechá ya que estamos bueno en un ratito venimos a verlo ya lo sacamos que lindo los programas y ya comemos acá hay una linda historia que nos cuentan Matías Hernán Pérezlo Perello tengo una foto con el box de Urreta en la base de Morón en el año 93 tenía 5 años se me fue el mensaje Tito me tenía encima del un genio y ese día no me animé a sacarme con patita porque estaba saliendo pista y el ruido cuando se le lava me asustaba bueno ya para por lo menos creció el amigo creció creció pero son recuerdos lindos que tienen los chicos todos tenés chicos que te dicen yo era chiquito iba al taller y eso tenés si ha pasado mucho si mucho y a alguno me cuesta recordarlo porque era chiquito pero no hay historias geniales videos que hemos hecho para chicos que cumplían años chicas que cumplían los 15 esto sorpresa tener que venga una persona y te diga te doy tal fecha llamamelo que no lo va a poder creer eso me ha pasado cosas y también tengo recuerdos muy lindos muy lindos de de haber recuerdos lindos y fuertes de haber tenido que ir que me ha pedido un padre ir a visitar a un chico en un hospital todas esas cosas que te quedan marcadas muy muy a fuego que te pasan los años y que te haces grande y hay cosas que no te lo olvidas nunca creo que esas cosas no se olvidan nunca son cosas muy fuertes pero bueno uno lo hacíamos como deportistas porque éramos son cosas lindas uno piensa en el tema del fútbol y vos decís bueno puede ser pero el automovilismo en Argentina la verdad que es una pasión también al nivel del fútbol de la forma que nosotros lo hicimos acá como se hizo el TC que era muy de la ciudad todo porque cuando nosotros corríamos un domingo el lunes previo la gente ya estaba enloquecida y la gente es como que el vecino se sentía parte sí y la gente podía acompañar porque el poder adquisitivo era distinto no te traía un problema que hubiese un gasto extra con la familia venía en la semana y laburaba dos o tres días lo recuperaba eso cambió mucho bueno lo que decía Esteban de sentirse parte la gente de la comunidad yo me acuerdo de cuando ganaba vos ganaba Tito de ir al arco de entrada con el autobomba y ir a tocar bocina en el caso nuestro que yo pude tener el auto acá mucha gente era como que el auto era de ellos y salir a probar la ruta salto hacer una tirada ustedes son más jóvenes pero mucha gente yo me acuerdo nosotros tenemos campo ahí por la 30 quedaron muchos recuerdos lindos la verdad que se vio bien me estoy dando cuenta ahora con casi 60 años haciéndolo el balance de lo que hemos hecho lindo lindo bueno y eso que en esa época por ahí no existían las redes que existen hoy las posibilidades de tener la tecnología nueva que de algún modo también te acerca a la gente si he acercado muchísimo mirá este último tiempo el otro día le hago un video por whatsapp a un chico para el padre que cumplía 60 años después que tal cosa el otro después otro que te escriben por el facebook que yo no lo uso mucho para ver si lo podía atender y yo automáticamente lo que agarro le mando el número del teléfono claro y ahí me conecto porque no se puede dar vuelta porque nada si te proponen el número de teléfono no lo encontrás entonces para qué que nunca lo hemos hecho eso ¿me entendés? menos lo voy a hacer hasta la altura de la vida y a ver por ahí hay una apreciación a ver si la compartí como que antes los pilotos de TTC tenían más cercanía con la gente hoy digamos los chicos nuevos que están empezando son como madre estrella no, no, no sí es que cambió se hizo muy profesional y todo cambia y por ahí le dicen no, concentrate y bajate del karting y venite acá y quedate encerrado no, nosotros éramos me parece que era distinto estábamos mal codo a codo se venían y yo lo único por ahí no podía atender uno y le decía mirá, no te puedo atender porque tengo que regular las válvulas del motor pero no porque no quiero entonces cambió hoy sí, cambió mucho el ciruja, Bianchi acá nos escribe el ciruja, sí el ciruja dice que iba todos los días al taller y cuando estaba enojado Dani le decía que no entre o sea, ya advertía antes de la entrada no, siempre a veces me han tildado pero siempre me gustó el orden, la limpieza y bueno cuando teníamos que laburar cuando yo viví en el primer matrimonio ahí la gente iba hasta las 8 o 9 de la noche yo cerraba el taller me bañaba y tal vez a las 11 de la noche me iba a armar el motor hasta las 5 de la mañana solo en el taller me acostaba y a las 8 o 9 me lo empezaba a probar pero eso lo disfruté genial genial porque nos venía gente hasta los sábados domingo golpeando el portoboño y entraban pero bueno bueno, estar en el taller en el día a día vos tuviste un traverso digo o sea, soy el piloto hoy el 2 de Argentina porque estás en el turismo carretera peleando con traverso sí, sí digo, ¿cómo lo trabajaba? no, lo trabajaba con ganas todo indudablemente salí segundo y a lo mejor soy el gran perdedor de la primera traba pero no, de cualquier manera lo encarás con responsabilidad con ganas yo estuve de uso un campeonato al otro año salí tercero que podía salir segundo y nunca bajé los brazos cada año que bajaba encaraba con más fuerza a veces digo púy, estoy un poco cansado y digo, tengo que volver a ser el de antes pero es así uno no se puede entregar nada y la verdad que la vida me pasó un montón de cosas cosas lindas tener una hija 29 una 28 ahora tener un varón de casi 4 años o sea, que le digo, le tengo que poner el pecho hasta el último momento que respire pero es lindo es lindo me parece que son cosas creo que todo eso también me lo enseñó el automobilismo que fue que siempre lo consideré un deporte de alto riego pero sano y la gente la gente que te rodea que te ayuda eso es muy fundamental para la campaña de cualquier chico que arranque en cualquier disciplina vamos adentro vamos adentro vamos a aprovechar a decirle a los que nos están mirando abajo donde están mirando aparece un botón que dice compartir traten de compartir este video baja conexión de red me decía recién que traten de compartir este video así llega la mayor cantidad de gente posible séptimo y lo que andaste 200 metros antes y lo ponés primero claro cuando conmigo cuando completaba la vuelta que era oficial ese terminado bueno acá siguen contando negros vamos a aprendernos a escuchar que están hablando claro pero los primeros top dicen que eran de terror y en alguna época había apuesta la época vieja había apuesta la primera vuelta la segunda vuelta y después no llegaban y era en ese momento todavía el tercero bastante libre pero se tomaban todas las libertades porque corrían por la apuesta que tenían ¿y qué diferencia hay correr en ruta de estos circuitos que corren ahora? y hoy en día con los autos que tenemos imposibles por el tamaño de goma que es la pizada que tiene las rutas están muy onduladas la última carrera que corrimos ¿vos la corriste? la última que ganó Ramo venía ganando yo y se me rompió la goma faltando tres cuartos vueltas era imposible yo nunca nunca me bajé tan estenuado de un auto ¿por qué? era imposible llevarlo no sé si era el auto mío pero era una cosa que no lo podía llevar era un auto nervioso y como el auto era bueno era de punta afuera fue en el 97 con correo claro fue una cosa de loco me mató y hay tarifa no es la pregunta de tarifa hay un costo por ejemplo ahora ustedes decían el costo hace un rato dice hay que entender que los pilotos en punta no son los mejores ahora sino son los que Maguita tiene puede no puede pero es la menos cantidad es la menos cantidad entonces no dije nada ahora es uno paga por un auto que sabe que es de punta cuando el que lo va a preparar sabe el tipo nosotros invertimos en un equipo pensamos que vamos a invertir lo mejor normalmente que va a tener lo mejor después a veces se da o no se da claro esto es un equipo yo en el caso de ese si a todo el auto él lo puede ver de otra forma pero yo lo veía yo era de otra forma yo tenía que yo siempre digo que que había dos minervinos que corría el otro yo le armé al otro no le pude cobrar nunca siempre traté de darle lo mejor y bueno fue dos veces subcampeón pero bueno siempre hacía el chiste ese porque armar el auto buscar la plata todo yo siempre decía que descansaba en el momento que corría Tito ahí nos escribe Mauricio Marcelli nos cuenta también una de las tantas cosas que hiciste en tu carrera como piloto que estuviste en la Antártida con un Torino que cuentes eso así fui ¿cómo fue? no, sí fuimos se dio en el creo que en el 2011 fuimos para el día de la primavera fuimos a pasar la primavera de picnic fuimos a a la Antártida te estaba contando recién ahí que dice que sufre frío en la cara el día que llegamos hacía 25 grados o 0 con viento ráfaga y al otro día hacía 9 grados que fue el día de la primavera 21 de septiembre y yo que yo por el campo porque yo andaba remangado con 9 grados o 0 pero bueno andamos y bueno estuvimos pero por qué por qué fuiste a qué era en el momento que hizo la CTC más que la CTC fue el Ministerio del Interior fueron a hacerle era en el momento que le hacían documentos que mandaban por todos lados estaban esos camiones haciendo documentos fueron a hacerle los documentos a la gente que vivía allá en Malambio y en Esperanza y a llevarle computadora a los chicos que viven en la base de Esperanza y bueno ya que estaban aprovecharon la CTC a llevar un auto en Torino en el cual me tocó viajar a mí iba a ir como piloto y fue un viaje medio loco porque íbamos a salir un día jueves y terminamos saliendo un lunes porque no daban las condiciones climáticas para viajar y todos los días y después cuando llegamos a Río Gallego que Patita conoce bastante para allá hizo la colimba tuvimos creo que dos días para salir ahí tuvimos una base naval como 7 a 10 kilómetros de Río Gallego estuvimos en esa base naval esperando para poder hacer el vuelo así que tenemos un amigo ahí que a lo mejor vos por ahí lo conoces una camioneta pudimos moverlo porque si no nos hubiésemos quedado en el regimiento dentro de todo fue una linda experiencia fuimos en un Hércules y bueno y anduve llevé a menos a dos llevé a los 43 que estaban viviendo y llevé a todos a dar una vuelta y veníamos a la pista de aterrizaje era lo único que podíamos hacer había hielo sí hielo tierra agua y bueno la pista tiene 1280 metros me dijeron no la medí pero íbamos y veníamos ahí y el único lugar que podés andar después nos podés salir tenés dos o tres bases así que estarán así en 150 metros cada una y no podés irte y decir me voy a caminar caminar no, no, no te deja siempre tenés que andar en grupo en cualquier momento me llamó la atención que tienen 4 o 5 bases el hangar el laboratorio en todos los lugares tiene una sala como para pasar por si te agarra una tormenta en todos los lugares tenés alimento calefacción todo esos 150 metros a veces no lo puede hacer cuando agarran esas ráfagas de viento y viento y horas y horas ahí adentro y están ahí adentro y bueno había dos mujeres acá recuerda también tu paso por el TC2000 Tito Carlos González dice un saludo grande a Tito gratos recuerdo cuando lo tuvimos como piloto en el TC2000 en Belloso Competición te recordamos siempre te enviamos un abrazo grande Carlos González Belloso Competición TC2000 si eso fue no sé en qué año pero creo que ha sido 99 pero ya que estuvimos ese año también creo que lo hicimos ¿cuántos años estuviste en TC2000? en TC5000 sí hace un solo año TC2000 97 junto con con Levetra con Lortelli mirá no me acordaba eso bueno justo andamos bien con Charolet en ese momento llena la moto en 37 pero bueno entramos lindo la pasamos bien una experiencia bárbara era diferente al TC2000 al TC digamos ustedes cómo lo sentían eso sí eran dos cosas lindas una una otra la pasé linda la verdad que a veces el automonismo te da cosas que pensás que nunca a lo mejor siendo particular las podés lograr pero bueno es lo que venís luchando las cosas que se dan los sponsors esto la posibilidad que te da la vida el automonismo de acuerdo como lo encara seguro seguro el TC2000 te da la yo prácticamente igual que partista yo me hice karting moto turismo nacional fórmula de renault fórmula 2 siempre solo cuando llego al TC que me pone un acompañante al lado para mí ya era raro claro eso y vuelve y vuelve y soy responsable disculpame dios al tipo que llevo al costado pero en el TC no tenía copiloto ustedes sí cuando llega el TC cuando llego al TC me ponen un acompañante y cuando vuelvo a correr el TC2000 me volví a sentir yo porque iba yo decidía yo me volví a sentir siempre me gustó yo siempre opiné y lo discutí yo tuve mucho tiempo con una chica acompañante que la hicieron cuando yo corrí con el Chevrolet después cuando corrí con Fórmula siguió con nosotros Tomás es así que no corrió con otro que no haya sido Graciela todas las carreras que tiene Tomás con el acompañante lo hizo con Graciela pero siempre le discutía ¿para qué llevamos a ese lado? a otra persona y a mí era recontraúntico Graciela creo que debe ser una de las mejores acompañantes del país porque corrió con Traverso con Altuna con los Tipalma la buscaba porque ella tomaba tiempo yo ya al último me despreocupaba bajaba el auto y el ingeniero hablaba con ella ella daba todos los detalles espectacular todavía no había computadora en esa época recién empezando alguna adquisición de datos pero bueno el mejor papá del mundo vamos Tito y Patita Minervino Antonella Minervino grande la Antonella la verdad que sí siempre saludo Antonella tengo un amigo mío que dice que no hay que los padres dicen que no tienen hijos feos así que no la verdad que son un apoyo impresionante tanto Antonella como Micaela como todos los chicos que hay la verdad que los chicos tienen otro poder de resolución de ver las cosas de pensar de atacar los problemas uno a lo mejor de un problema chiquito lleva una semana resolverlo y hoy los chicos una semana lo arreglan así que muchas gracias porque ellos son el sostén de uno la fuerza que te dan y todo lo hacemos bien tenían chicos chiquitos cuando corrían cómo manejaban eso de estar lejos de tener que viajar siempre yo prácticamente tuve una primera separación cuando Tomás tenía 6 años y lo llevé a todos lados te acompañó en ese caso ahora está haciendo una recopilación no hay podio o algún lugar que no esté yo que no esté colgado claro creo que lo ha disfrutado mucho y el otro día estamos mirando fotos que estaba con Yonito eran de la misma época prácticamente y bueno son cosas creo que a él le quedó muy grabado y el otro chiquitito yo tengo otro Iñaki que es futbolero al máximo pero cuando mientras que yo corría me seguía con la madre y bueno y siempre él veía alguna filmación o algo así y decía ¿cuándo me va a tocar un pollo? y tuve la suerte de poder salir segundo casi es mi última época por acá en Rafaela y cuando me bajaron la bandera hablando por la radio ¿dónde está Iñaki? ¿dónde está Iñaki? porque era la oportunidad lo pude llevar a un podio y bueno y creo que lo vivió bien hay miedo cuando se se corre y si hay miedo ¿cómo manejan el miedo? mira el miedo yo soy bastante a pesar de los locos tengo mis miedos pero cuando cuando salís en el auto a veces tuve vuelco así pero tuve algún problema en el auto pero nunca tuve me considero yo eso de esparrando que decir viste que hay alguno que quiere entrar a una curva a 30 kilómetros más rápido que decir nunca me pasó una cosa pero creo que vengo que vengo concentrado y que sé hasta dónde puedo llevar el auto pero qué le pasa cuando había un no sé el tema más obras una tragedia que muere un fin otro te bajan en la visera y te olvidás porque nosotros el primer momento te impacta te impacta después yo siempre encuentro una cosa que por ahí es triste contarla cuando el accidente del pato morres que fue un 27 de marzo al día 29 creo que fue martes había pruebas en el autódromo y yo fui con un temor y era como que no había pasado nada como que el mundo sigue andando y todos estamos todos en sus problemas que es lo que el otro ustedes lo vivieron así yo lo vivieron así claro sin embargo cuando hubo algún accidente el silencio mortal que hay en los boxes si eso eso es lo que más te pega en ese momento claro en ese momento digamos o lo posterior ese momento el momento el momento ese momento después tener como ser humano porque no debe haber más remedio que seguir después porque si no es como que no no pero un poquito tener un accidente vas al velorio claro hubo medidas de seguridad en los circuitos se tomaron después de y después de eso se fue mejorando el tema de la ruta es que se hacía una carrera 15 días te ponían un talullo yo vi ese en paredón claro y pasó eso pero uno iba a correr sabiendo que estaba el paredón que se ponía sabía que era la tierra dura y tenía que correr igual y no 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 soltaba no y después antes de un problema de eso la próxima carrera que yo digo siempre vos tenés subida al auto y cerra la puerta y en ese momento detece como dice Tito era responsable que está a la derecha después no puede subir nadie más enfocalo a ver ahí se fue se apagó se apagó este es el patito morresi con un chico trepado atrás que es Johnito de un edificio mirá 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 lo que eran antes los padres eran rivales pero bueno hablando de pica escuchá te mandan un mensaje y les mandan Juan José Siancavelini hola Patita y Tito que época yo iba con Armando a las carreras me acuerdo que te putié cuando chocaste con Armando en Buenos Aires pero después viniste a visitarnos a Chávez y estuviste en la casa dice decile que te estás equivocando cuando lo choqué tu papá aparentemente fue en La Plata en el culo del Molino me acuerdo la mano grande que me hacía así y después un día que pasé por Chávez lo fui a visitar pero este era donde era porque era lo que pasa que dos o tres vueltas antes se había ido afuera y me entró adelante que tuve que clavar los frenos casi no llegó por aquí o sea que él no tuvo la culpa no 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 después se le cruzó un poquito y lo toqué fue una siempre digo yo yo me considero que si por ahí choqué alguno fue de bruto pero no no choqué igual dice que tu peor venia fue la de 9 de julio Enrique Manfredi sí la de 9 de julio y por ahí que yo tuve otra media complicada pero no fue acá en Chile con el Fórmula 2 igual a mí me imagino que tuvo una fuera de la competencia que iba mi viejo no sé si te acordás de un rally eso fue eso fue bueno para uno que ha sido eso como eso como fuimos al estacionario tocamos los dos pero lo importante es el auto que volcaste porque no estabas corriendo que lo cuente el auto de seguridad estamos siendo de 0 en el rally de Chacabuco en el rally 10 minutos antes de largarse el prime o según el largo del prime larga un triple 0 después 5 un doble 0 y 2 minutos antes larga el 0 para ir avisándole a la gente y van avisando si está la gente acomodada si se puede nosotros era la última pasada y veníamos desde Villafañe a un cruce de vía que está ahí en Los Cedros y en la mitad había una chicana paramos en la chicana para que cuando terminase el pasalúntico corra y embalamos pero justo cuando vamos a cruzar la vía nos parece un patroquero de frente nosotros medio que hacemos así nos parece de frente yo pensé que le ponía la goma en el parabris en el lugar alcancé hacia así y cuando quise volver estaba el enlanteo de la cosa y se bajó la cola cuando se bajó la cola hizo así pero tampoco fue culpa tuya fue del rastroquero no, no, no manejaba yo no puedo decir nada iba Raúl Armanini a mi viejo el mundo y el chico que trabaja conmigo en el campo Guillermo Sánchez veníamos los cuatro y lo más lindo que yo le dije a Raúl Armanini no, dejá que voy yo tenía un arranje voy en el arranje a hacer no, no llévate esta porque esto que el otro hace la publicidad pobre no sé qué brillar de automotores lo más lindo que salió cara la pulga al final del prank que era 800 metros más adelante en la escuelita en Coliqueo estaba Juanjo Bajate con la arranje hormiga lo llamé a Juanjo Bino me pido solucioné el problema rápido pero bueno son cosas que han pasado pero esa es una de la historia irreal pero después la que tenemos Patita y yo que ni existieron porque nos han hecho mucha historia muchas historias ¿qué historias les hicieron que no existieron? los mitos los mitos qué sé yo desde que yo llegué a Nugumba que era el inspector municipal acá con una moto que yo hacía tres años que ya no tenía esa moto han hecho un montón esto del karting que pasaba por abajo del camión que se metía abajo del camión eso era loco de hispano que andaba que pasó por abajo yo nunca lo hice y bueno Nuan se van la van modificando y a veces nosotros nos toca estar en algún lugar y te reiscuten medio que te lo adjudicás yo también tuve una vez viniendo al campo por el traído con el tren que trabajaba con usted también Federico Simón igual culpa del tren no venía así venía mi cuñado adelante y por la pulvalera venía un tren por el horario y fui a cruzar así la vía que la cruzó hoy fui cuatro veces al campo imagínate que la cruzó cuatro veces que está tan acostumbrado y fui a cruzar y me agarró un tren y con eso que yo le corría el tren me acuerdo le hacen un montón de historias y nos agarró por distraído venía con un ingeniero que era lo más prolijito venía mi cuñado 80, 100 metros adelante y no lo quería pasar para que no sufra por la pulvalera y nos agarró el tren si han pasado cosas dijo la marca en la puerta no se agarró el apoyo a brazos y se la llevó el tren y por eso bajó por el agujero pero el auto quedó enterito le faltaba la tropa el radiador un pedazo de estudiador todo pero no sabemos un amigo tenía la polla que todavía lo tengo en el campo el apoyo a brazos ahora y dentro del circuito en algún toque que han tenido se han calentado con el otro yo no era muy caliente no, vos si la me cae y Patita era un poco más lamentable porque por ahí cuando vos te haces todo el auto te haces todo que haces todo te duele más que te rompan el auto o algo claro y Patita fuiste a buscar uno después de la carrera seguramente no, no, no eso fue la formula renault pero si la formula renault mirá ¿cómo fue? con Océan en la jetita Océan pero Puente la verdad no, no, no no me la enciende no, no ¿de qué? esa esa era la flore si la cuente era otra vuelta ¿eso dónde fue? de la flore de la flore pero la gente se renueva yo me acuerdo mucho de Balcarce de la formula renault tuya si, corrimos para acá con el auto espectacular con el entrecor corrimos corrí con el formula 2 entrecor claro formula 2 si impresionante estábamos ahí una de Patita en las parejas bueno pero esas de las parejas que siempre te digo vos decís que no para mí yo un día volviendo en la carrera cuando vos debutaste en Junín yo había habido correr en formula entrecor y la pareja es la que me pasó esa nata por arriba si esa bueno estaba ah vos estabas yo estabas en la pareja habido con el 147 con Carlitos Sarkovi con el mismo Ricardo Basile si esa fue yo frenimos así después engancharon la auto salimos llegamos adelante en la curva 2 me acuerdo yo estaba y los tíos que miraban en el frame una carrera que parecía el 128 la bastón cada vos saliste segundo o tercero ganó no recuerdo quién era ahí llegó la primera dos gané después la tercera salí tercero y la cuarta cuarto y después me despatarré venía bárbaro y en ese en la cuarta en la cuarta salió sí eran todos medio indios en la cuarta debutó Sergio Galani y salió tercero ganó adelante mío y la cuarta fue en la San Juan Concordial Concordial después había andado bien en una allá arriba en San Juan no sé por dónde o en Botrero ¿dónde fue el de uno? no sé que se lo arroba Carlito Cossain ¿no? sí el papá de de Gordo le mandamos un saludo a Alfredo Grossi que dice espectacular muchos mercuones siempre fanático de Patita Minorino sí un día muy lindo tenerlo también sentado ahí lo dejo en un curso bueno Alfredo de Canarán porque sean los oficiantes de Chacauco Red te contamos un gran saludo una de las próximas peñas también puede ser con el comisario técnico bueno el hijo que está corriendo de cordero anda bien en un tete sí sí bueno Enrique que estaba preocupado con el asado Enrique ya ha salido el asado acá está el asado que lo marca muestralo ahí va bueno ¿Uñil se fue ¿Uñil no? fue el baño fue el baño no fue el baño fue el baño ya está bueno las manos no pico la hijita bueno ahora viene el momento del silencio cuando se hace el asado tratemos de seguir charlando no por favor tuvimos una peña a la tarde ¿no? ¿cómo? hicimos la otra vuelta a la tarde una picada una picada hicieron claro una picada ahora tenemos la noche ¿qué falta bolita? a la próxima la desmadrugada no no un boliche o hay que salir no boliche no que sea cada vez tranquilo una previa nos falta una previa como música vamos lejos de suerte por favor caco de esa ensalada impresionante impresionante bueno la bendición bueno si nadie va a hablar ¿hasta qué hora hay que seguir? ¿hasta qué hora hay que seguir? más gente mirando vamos a leer algunos de los mensajes dos grandes de una época de oro de nuestro automovilismo Alejandro Pureta bueno el de Afra ya lo leímos recién dos grandes referentes del Moño como ellos defendieron la marca no habrá otro unos verdaderos pilotos soy de Corral de Bustos Córdoba bueno Orguello Carlos abrazo grande dos grandes de Chacabuco genios totales no se pasa el asado no no acá está el asado Lisandro Herrera que también estuvo en esta pedia sentado grandes orgullo de nuestra ciudad ídolo de siempre saludos muchachos ahora hablando de eso del mensajito que llegaba recién del Moño los dos son hincha de Chegolet pero le haces a correr con Ford ¿como? a él no a Fertita no no a Fertito Fiel ¿como fue eso Tito? yo soy una cualquiera ¿y un poco ha corrido con Ford y que más? con dos con dos con dos me faltó Torino pero fui de la Antártida ¿y te costó ese pase a Ford? no yo cuando me paso a Ford había dejado a correr yo en el 94 dejo de correr no quería correr más qué sé yo qué sé cuánto de esa locura que era cada uno quería dedicarme al trabajo al campo porque yo corría un auto que estaba re contra cómodo pero no no ponía nada ni me traía nada ¿cuándo traía nada Patito? me llevaba tiempo entonces yo en la carrera ya iba con mi amigo con mi familia en mi auto pagaba al hotel iba con un fin de semana me gastaba 5 mil pesos y no traía nada entonces bueno dejé de correr y me llamaron un grupo de amigos de campana no, qué me hicieron la despedida la gente supertaba todo y me empezaron a joder y me hicieron un 26 de enero ya mucho tiempo afuera no tuvimos no, un 26 de enero me vinieron con que habían alquilado un auto que tenemos un auto para vos que yo el de Lin el de Ovaldo el de Ovaldo y bueno y fuimos a probarlo lo probamos el sábado antes de ir a la carrera en la ruta 41 regeneraba el cano un poquito para allá la primera vez que nos subimos el auto y fuimos eran aviones gané la serie venía ganando la final yo compré un pistón y me ganó con la cuña la primera carrera y ahí creo que ganamos 6 o 7 series ganamos 3 carreras en 8 carreras había ganado 3 era un avioncito el auto y fácil de manejar y bueno y volví y el supertaba a las 2 carreras la carrera se vino con nosotros que era la hija del dueño claro pero más la pasamos bárbaro ¿extraña algo todavía? a mí me gusta me gusta estoy siempre con las ganas de andar rápido dentro del circuito pero no da por nada tenía hasta el año el ante año pasado era instructor de la categoría bola entonces ahí me daba el gusto de medirte como estaba si de medirme porque siempre había algunos que el auto no le andaba y bueno y como estaba con los chicos jajajajaja parame estaba en los palos no se amaba acá en la ura también con algunos o de grandecito bueno como grandecito pero sencilla no morá es que no hablamos malas malas peñas mirá que por ejemplo en posada yo salí el viernes daba dos vueltas tres para explicarle cómo era hubiese quedado segundo si en posada en posada yo medianamente lo conocía pero no no andaba lo que pasa que era una categoría que por ahí era el auto eran autos con suspensiones yo no sé hace mucho que no ando qué sé yo pero después no veía bien todo pero a veces ahí tiene el espíritu y todo viste tal tal te pasan los años todo el domingo pasado no es más lento de vista de esto del otro de reflejo de todo hay algo lógico el recambio de generación si no lo creas aceptado para atrás y la razón por la que dejaron ese digamos el paso del tiempo paso del tiempo la fraca yo yo dejé con 46 que en ese momento no veía bien le hago un estudio un fondo de ojo después no me operé después me operé después de como de 5 o 6 años porque no me operé antes la vista son cosas que pasan las cartas están ahí arriba y son me quedé enganchado cuando dijeron nosotros no hacíamos gimnasio no? que las pibes de ahora sí yo en el caso mío no sé y Tito también fue Tito medio indio porque en este sentido indio yo andaba en el taller todo el día con un cigüeñal son 30 kilos una tapa de cilindro son 30 kilos hacía gimnasio de esa manera trabajaba este lo digo así cañosamente Tito que enganchaba por otro lado no éramos que si él bien no se armaba el auto eran muy indios laburando no era un oficinista que se hubiera arreglado y yo todo el día haciendo fuerza yo tenía un estado físico bárbaro eso le quería preguntar la preparación antes y la preparación de ahora uno ve ahora simuladores un montón de cosas que supongo que el físico sí te ayuda porque en el 97 cuando yo hago tercero mismo con 37 años pesaba 79 kilos al principio de año y me entrené todo el año y terminé con 69 porque no he estado físico sin fumar sin nada claro que es bueno seguro que ser bueno yo siempre hago un chiste con estos días de calor no tiene calor no le digo hasta que haga 60 grados bueno si teníamos 60 yo es que subíamos el auto con 60 grados subíamos con 35 cuando se calienta todo y está a 40 minutos te bajás con 60 y más hay veces más sí hubo una de la barrera que me quemaba pero la botita todo porque el pedal tenía un agujerito para que se liviano y la palanca cambia con la bochita de flor no se podía tocar con el guante pero fue terrible el día que ganamos nosotros se medeaba poca cabeza cuando vamos a subir a dos semifinales cuando voy a subir a la segunda final te acuerdas lo que era el trayón del boxe de San Lorenzo imagínate con casi 40 grados y el colectivo en el cual íbamos nosotros donde su portada tenía un duchador y me mojé toda la cabeza antes de subir al auto y me mojé las botitas me tapé las botitas cuando se me calentó la cabeza tenía ampollas pero había ganado no me importaba podía tener los huesos que igual bajaba y petejaba pero bueno porque vos cuando tenés la media tiene aire y el aire no se calienta tanto como el agua claro porque los autos esos tienen los cap porque no sé cuánto tiene la térmica ahí 1300 1300 Fahrenheit que debe ser cerca de 700 grados Celsius porque a 900 se funde ahí que lo tenés una chapa porque no tiene ningún protector y después los pedales claro ahí abajo yo calculo después cambió fue pasando el tiempo que esto que salía un aislante que en vez de tener el pecho al auto le hacía una camita y pasaba un poquito de aire que era lo suficiente estamos hablando de pasar muchos años en ese momento eran re calientes en verano y re frío en invierno ahora el poca cabeza que dijo el recién yo poca cabeza casi nada es fundamental de no pensar mucho si me quedé con el tema de los nenes chiquitos de los nenes chiquitos saliendo segundo para llevar al nene al podio eso lo dice en la otra edad eso ya porque él está hablando de niña claro cuando yo era un poco más grande porque cuando yo tenía toda esa juventud como lo tuvo uno tenés que cerrar la puerta porque un tercero con 29 o lo que sea tenés que cerrar la puerta y no podés subir nadie tenés que estar solo y encarar nada más no existe más nadie no existe mamá papá esposa amante hijo nada no existe nadie arriba de la puerta hay tipo que cualquier cosa que vos te distraiga te la pega no, no te la pega cuando ya empiezan a jugar los sentimientos pues ya voy a bajar del auto para ir a la peña el lunes pero no subo al auto cierro la puerta que me importa la peña no me acuerdo más recordá yo en la última carrera que corrí con acompañante tenía un acompañante que fue mi último acompañante que era un empresario entre mil y mil y trescientos empleado entonces cuando iba cuando iba a tocar la publicidad me decías cuidado me volvía el ojo el día que lo bajaron lo festejé corría con una presión y el autoembolismo el autoembolismo te hace que yo siempre dije te hace un cuero duro y te hace medio inhumano porque yo por ejemplo cuando nació me parece una de las nenas cuando no siento nena que fue la primera que no estaba que estaba en mal carse claro bueno eso después perdés un amigo perdés una tía perdés un familiar que no puede ir que va que venía a fondo y que no y vos estás por venir ¿qué es yo? al velor y te dicen no, no vengo olvidate no hay problema y eso te va haciendo que el problema a veces he hablado con chicos del fútbol con varios digo sí de la raya de la cancha del retángulo adentro a Matamoli pero cuando salí afuera te tenés que como volver a reintegrar un poco y eso a mí no me pasó yo me soy bastante sentimental pero para muchas cosas te endurece todo de tal manera es el del correr el alto riego que después no tiene ¿se acuerdan de algún circuito por ahí que digan bueno, venir a correr acá no sé si me viene a la cabeza Rafael por ahí que va de gran velocidad y aunque les diera cierto temor por ahí la familia se preocupe un poco más yo por lo menos no pero Rafael es más me gustaba si, eso de alta velocidad por ahí que sentí más suelto que el cortito que el trabado pero yo cuando era un circuito rápido así me gustaba más bueno nunca me gustó trabajar mucho con el auto la puesta a punto él por el menos era más estudioso entonces me gustaba más lo que con improvisar por él lo zafaba ya sí, sigo en la ruta la ruta a mí me gustaba pero siempre tuve respeto donde él era tu estilo a mí me gustaba como como corría él ¿te gustaría haber corrido como corría él? seguro no sé si a mí me gustaba como corría él como andaba en la calle eso me encantó siempre siempre fue muy arriesgado muy colegado un día salgo de casa ahí en los pies a la mañana de la ardela y tenía una charoleta del padre metía entre la planta y la pared te tocaron te tocaron me tocó te realizaste espectacular ese día venía despacito y cuando cuando venía iba a guardar la camioneta tres, cuatro vehículos para romper por noche espectacular y cuando venían las ponentes que manejaban no pero bueno tenés a hablar con alguno y te dicen no, muy loquito me dio pulgado pero bueno era así era su forma de ser después cuando lo agarró y hiciese el de Chivicoy otro loco más vos dale adelante vos rompés todo venía en punto y rompés y no, de ahí ganó 10 y tenía que haber ganado 20 pero para lo mejor no es que no la pude ganar se le hicieron romper porque dale que dale eso por ahí te gustaba eso por ahí está para preguntar por ahí si no te arrepentí de haber sido así en algún momento no, no yo no yo no disfruté la posibilidad de haber ganado un campeonato con Julio Nese ya tiene 92 años el otro día el otro día es una fiesta va, comieron ajá no sé qué le dijo y ahora no el otro día fui a la fui a la mañana al sancioné después fuimos a almorzar y después me llevo a la casa me mostré seguro me traje como 70 cuadros y bueno y cuántos años corriste con él ahora tenés que no, no, tengo una muy buena amistad una muy dinámica por eso te digo no solo con vos lo que eso sea hombre pero acá en el autogonismo hay varios tipos que habría que hacer un monumento pues ¿a quién? no, tío el caso ni si es lo acompañó qué sé yo a Juancho Ayarza Galvea al Pato Morreci a vos al hijo estuvo con Rossi con Dispalma no sé yo me vi Altuna Jocito Dispalma no Jocito no Marta Dispalma tipo que se apasionó del autogonismo y se quemó no se quemó gastó y vistió y hizo muchos chicos ayudó mucho esos tipos necesitamos necesitas cien en el autogonismo ustedes son grandes uno lo ve en el programa no, no, no son no, no no me refiero a la me refiero al personaje no me refiero a la repercusión así le es gigante al personaje sos gigante uno lo ve estamos viendo donde escribe la gente está escribiendo en todas partes ¿quiénes fueron los mejores que vieron? ¿quién fue el mejor que vio cada uno? y hubo gente buena yo por ejemplo fui muy siempre por ser de Chevrolet me gustó mucho mucho Carlos Manicovich a mí fue un exquisito en el volante porque a mí me gustaba yo siendo de Chevrolet fui hincha de Naciste porque lo vi en alguna carrera y me gustó muchísimo lo fino que era manejando por ahí Patita yo le llevaba vos, Patita estás bueno yo te iba a decir eso para que vos te parezca mentira vamos a hablar porque para abajo ni velá perdón para arriba pero para abajo esos dos años que vos tenés más que yo ahí me está porque me hacés pensar Maricovic porque sí yo a Estefano lo escuchaba bueno Naciste 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 Gradazzi era muy bueno pero iba a costar una vez acá otra bueno yo fui hincha de Manicovich me gustó me gustó mucho Morgas por lo que era yo siempre cuento una vez que se hizo un desafío de los valientes en Buenos Aires estaba el flaco Traverso Cocho López y Besone y se peleaban por andar con el Duna número cero había uno con el cero y el otro doble cero y salían y se bajaban los tiempos se subió el Morgas se puso un anteojito así y le hizo el uno y el dos pero te acuerdo los tiempos uno 45 60 este le metió uno 45 39 y uno 45 43 Morgas se puso el anteojito y le bajó el tiempo a los otros que eran que querían ese alto entonces ahí te demuestran el tipo que era un loco que tenía Morgas y Morgas por no levantarse se mató esos tipos que le ponían todo todo del día venía bloqueando venía bloqueando me calentó él quería ponerle todo quería pelear ese campeonato sí quería pelear ese campeonato pero bueno son cosas que pasan porque yo lo escuchaba antes a él cuando decía esto de la luz ¿no? el talud sabemos que hay tierra se mojó es una pared había talud había cantarilla y me acordé de Morgas el toque ¿no? de cómo cómo se mata y Morgas y también el pato el pato el pato en la misma condición antiguamente vialidad no te dejaba sacar los carteles cuando corríamos en ruta ¿qué hacían adelante de cada cartel? un camión de tierra una camión de tierra en el ramón 3 metros cúbicos de tierra adelante de cada cosa era así ¡sí! para nosotros era algo normal pero ahora ahora me toca pasar hay veces vengo de aquel lado y transito un pedazo del circuito de Junín digo mirá me corriendo y viniendo en un auto de calle que los autos son confortables y que venimos y San Lorenzo y San Lorenzo San Lorenzo que vos ganaste y yo no me hice un podio de transito San Lorenzo cuando vos dejabas la autopista que entrabas que pasabas por los boxes y entramos esa avenida ahí que la gente estaba sentada siempre lo cuento comiendo así como nosotros a 10 metros menos que cabecita de choclo antes de llegar a la de 90 que pasamos a la de 90 a la otra de 90 las casas por una avenida pasamos por casi una avenida estaban pero a menos que una avenida porque estaban terminando la foto y a los 3 metros tenían la casa y entre esos 3 metros había gente sentada una locura Tito acá tenemos una historia que no sé si es de los mitos que hablábamos recién o si es verdadero falso yo lo vas a ver laura y poro dice Tito cuando corría con Ford tenía el escudito del moño del lado adentro del buzo no es cierto es cierto verdadero verdadero lo perdí una medallita tenía de Chevrolet la perdí cuando me esperaron en el italiano no sé me la saqué y no sé qué pasó el escudito el salvo el escudito lo recuerdo me parece esa es otra diferencia también con el fútbol es otra diferencia hoy si un jugador de Boca se pone algo de River abajo de la camiseta lo matan o las hinchadas se cruzan y se matan y en el autódromo en los podios están todos juntos yo tenía cuando debute con el Ford le puse una que la compañía de dentro de la puerta no se oye se las continúa un poquito si ah pero pero hay un mensaje ojo y hay mucho muy linda entrevista Adrián Gio si ojo con los que leen también ganaría que bueno el privado Lorenzo en la última Leonardo Verón bueno que buenos pilotos la verdad que la mayoría felicitándolo bueno volviendo a la pregunta de Claudio Tito nombró los mejores digamos los mejores pilotos vos lo nombrás si no no obviamente que Moura me gustó pero el tiempo de antes todos los que nombra él por ejemplo en el caso de Marencovi seguro que si como era Di Palma también me gustaba como era ese loco loco Di Palma el padre Roberto claro con esa juventud y y dentro de todo era fino para correr si el loco Berta eso el loco yo tuve la suerte que me lo nombraron padrino deportivo y me ayudó bastante el loco Luis cuando corrí en la Fórmula 2 me hizo entrar en el equipo semi oficial Volvá que me hizo conseguir varias cosas pero era un tipo conmigo tenía muchos códigos si pero vos vos lo chocabas una vez así ¿se acordaba? a la otra carrera te sacaba y te enteraba como te sacaba pero si vos le ibas con maldad él te la duplicaba claro si vos no le hacías nada era bueno pero era ahí en la pista no no el loco era conmigo siempre fue muy bueno y de ahora de la actualidad ¿quién le gusta? y hay varios tomás tener arduzo rocinismo tiene muchos canapino no yo soy canapino canapiniense soy fan le dije que soy fan de vos tenés el teléfono de Agustín no el Agustín no hace una llamada arriba consiguió ¿por qué? ¿qué querías ser tito? no porque tengo un amiguito un nenito acá que le prometí que tengo unas gorras de la publicidad que tiene él que tengo en mi casa y ya las tengo guardadas para llevársela para firmar a Agustín pero sí bueno el canapino padre era tu bombón nosotros cuando íbamos Agustín yo estuve vos lo habéis visto más chiquito vos lo habéis visto casi nacer Agustín determinada no y sí tiene 28 o 29 y yo con el gordo fui a hablar en el 92 pero a canapino lo conocía del 86 cuando estaba en el breve canapino padre padre yo cuando iba andaba en un triciclo con el viejito claro ahí en el taller ahora raro lo da Agustín porque no hizo simulador bolita digamos todo simulador hizo el amigano y por qué te gusta el canapino por el estilo agarra el amigano los dientes apretados y va y va y va y busca y busca no es como por ahí un aruso más pensante más tranquilo pero este le pone todo y se baja me vas a acordar de Neyren Branser que es grandote así no que le ponía por todo de lado por lado y después lo tenía que bajar del auto ganaba y lo tenía que sacar del auto que no podía ni saber que era para desarmar este no lo sé si se baja tan pero lo veo que pone todo y a vos o alguno que se pareja no no las comparaciones son no van pero no hay que ver o sea hay consagrados después están midiendo una camada que agarrar hay muchos chicos como bien por ejemplo y tenés chicos chiquitos 17 años no sé yo puedes tener un tobino ahora está corriendo ese cifra que corrió el otro día hay pibes por la actitud que por lo como maneja ¿ah sí? este es para un tipo sencillo lo escuchas a Rolami y sepan ándigo de él sí y acá vos lo veis acá en el pino no sé si será con todo pero conmigo es súper agradable un tipo distendido bárbaro y hay otros que usan una estrellita a lo mejor por ahí pueden ser pueden ser buen piloto pero este yo les quiero hacer una pregunta pero no sé si me voy a generar voy a romper un poco el clima está buenísimo la verdad ¿no? está buena está buena las anécdotas sí ya les dije antes mucho de automovilismo no entiendo pero soy un tipo que presta atención ¿ya ves? yo me acuerdo que mi viejo cuando mi viejo se murió ya de algunos años que se yo y decía cuando andábamos en Buenos Aires cuando había alguno que hacía alguna maniobra medio pelotuda que se yo ¿qué te crees? ¿cupeiro? entonces me quedó cupeiro y el otro día veía que cupeiro hizo declaraciones que se yo que se cuanta y hablaba de la CTC y decía se llenó de ladrones ustedes lo deben haber escuchado esto hablaba de 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 aventín yo no conozco no conozco mucho como es este ambiente pero me llamó la atención más que nada por el recuerdo del reflejo de mi viejo que marcaba cupeiro como que era una cosa en ese momento allá en Buenos Aires se llenó la demanda realmente está pasando esto el tipo es exagerado usted no lo ven esto esto que dijo él no lo comparten yo el caso mío particular en la cual arranco en el 88 que quiero arrancar en el 87 y yo estaba suspendido que no me dejan empezar bueno tuve en ese momento si me calenté porque quería correr no pude correr pero ellos estaban en medio eran muy compañeros en la Tomoy Club en la cual yo estuve como nueve meses suspendido un año por la agresión de Che Garay después me crié dentro de eso con los códigos que se manejaban obviamente que como pilota dice cosas no te gustan pero el caso mío es un caso muy especial no especial porque como yo me tenía que armar el auto todo y corría y siempre hago el chiste de los dominorrinos me parece que la 7C siempre luchó por mucho que generó trabajo que es una pyme grande sí que la 7C empezó vendiendo las gomas que hoy vende todo a mí me tocó en un momento nosotros fuimos a Bolívar que es una carrera que no sé si después la ganamos fuimos siete veces no sé si ganá después de todas las suspensiones que por lluvia gané las dos las dos bueno eso te estoy hablando del 93 ¿sí? 93 ganaste no 95 no 93 ganaste no bueno en el 93 fuimos un montón de veces ese año porque mi mamá muere en septiembre del 93 yo falté una carrera y vamos a hacer eso y ganó esa carrera que podés ir que la pedíamos veníamos con Walter Hernández y yo pedí así un podio bueno y esa carrera no nos pagaron porque como habíamos ido tantas veces a Bolívar y yo digo pero qué mala suerte se había gastado todo la CTC es un es una empresa que trabaja mucha gente que tiene su interés creado que siempre va a ser cuestionado o a lo mejor hubo una influencia como hizo Aventín con su hijo hoy se va a cuestionar a Massacanes por Gastón igual estas cosas son así yo creo que Cupeiro a lo mejor ha hecho una declaración desafortunada pero bueno él ha corrido por la CTC y si vos me decís a dónde lo conocía Cupeiro hoy es por el por el TC lo que pasa que la época cambian por ahí está afuera ahora y no lo invitan y tiran bombas tiran bombas porque es tan exitosa la CTC que va para arriba va para arriba viento marea hablan cosas pero siempre es la categoría que convoca como una casa normal como la AFA como se eligen las autoridades de la CTC y ya están puestas ahí ya están no se presentan otra otra estoy yo nunca se presentó otra lista nunca la última era cuando se reunía ochonero con los del colectivo si un tipo que hoy los que están están no es cierto un tipo que hubiese sido muy fuerte o para cambiar o para mejorar o para empezar a ver esto hubiese sido el pato morresi el pato era un tipo que hubiese ido contra todo el pato o el pupi no el pupi también pero el pato también el pupi y el geletti el caro el geletti sí sí decíle a Tito vamos a leer algunos mensajes más que van llegando la verdad que impresionante la gente que está escribiendo y nos está mirando Martín Chilán Tito dice decíle a Tito que pague el asado que debe se lo ganamos con Tomás cuando corrió un invitado conmigo y él corrió con Carlos de Francesco el aceptar nuestras invitaciones demuestra claramente su humildad y lo grande personas que son abrazo grande Martín Chilán te reclamo un asado no me acuerdo no se puede si la carrera te ganaron no normalmente me ganaban pero no sé si lo jugamos el asado pero no hay problema pero por ahí le ganaste esa justo me voy a fin un cigarro vaya vaya ¿qué pasa con Tomás? Tomás está parado tuvo un mal sabor con la gente que estaba corriendo con una promesa que no se cumplió y está como enojado ¿y está bien que esté enojado? y lo que pasa es que a él le costó todo mucho el autonismo la forma que lo encara yo hace 2-3 años que un poco me abrí los compañeros de todos lados me dejé que se maneje con la publicidad de él que se maneje su dinero de él y está enojado yo pienso que por ahí tenemos que tener un poquito más ser un poco más flexible pero bueno es su forma de ser él lo ve así y es como que está ahí Tito y vos que lo esto de bueno tendría que ser un poco más flexible ¿es fácil llevar apellidos tan grosos tan pesados para los pibes? y él tuvo la suerte de pegar rápido porque arrancó en una categoría por mil 50 la primera salió segundo la segunda ganó corrió esas dos carreras después al año y pico debutó en TC en Moura la primera carrera salió cuarto y lo rompió rápido viste porque tuvo la suerte de destacarse y entonces ya no le pesó tanto ya tenía viste porque hay otros chicos que empiezan por allá atrás y corren en la carrera de TC corrió poquita pero no sé si tuvo buen resultado pero anduvo bien cuando él debuta en turismo carretera que corremos cuatro carreras juntos después era una la cura buscar presupuesto para dos autos decido bajarme yo y le pasó la Dodge que corría se subió en interno a Río Hondo con la Dodge la conocí un poco y fue la segunda carrera a Rafael le ganó la serie le ganó después la final venía el segundo venía rompiendo no venía ganando Jonathan castellano como él corría en equipo Jonathan se pasa en la chicanada él levanta para dejarlo entrar y al Tucán lo choca atrás y le hace romper le hace hacer un trompo toca el pianito y rompe un emotivor podría haber salido esa carrera la segunda o ganó si él cuando se pasa Johnny ¿qué es la primera? tu un héroe no, tenés que darle bola nada sos vos y vos qué equipo lo que pasa que lo tenía un pobre con la cabeza así y la de bueno hubo otra en Rafaela el tecepista que da un trompo y ese estaba ahí en el circuito sí estaba en el circuito ya no corriendo pero bueno fue una cosa que creo que le pregunté a Tomer una nota y fue suerte fue un poco de todo o sea es suerte en el sentido lo tocan antes de llegar al frenaje hace así y hace el trompo al revés y entra justo al chican sí me acuerdo la maniobra fue una maniobra que parecía que la hubiese manejado abierto pero en ese trayecto él venía en quinta y puso la primera mientras que venía haciendo el trompo vino bajando a cambio porque esto no es como como una caja que tenemos en un largo de calle esto es de a uno claro no podés decir de quien te a pasar primera vino bum 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 vino metiendo todo y al bocó y así que vino yo le digo no te diste ni cuenta te lo cargo yo pero no la verdad que tiene condición yo habló antes del miedo ¿no? será que uno nunca corrió que se yo una ve las cosas afuera ¿no? a mí me parece admirable la que hacen ustedes ahora decía novia se olvida de amante se olvida de mujer se olvida de hijo se olvida de todo menos del banco ¿qué pasa cuando uno es papá es padre y está viendo al pibe corriendo? está mirando Tomás está mirando Tomás está escribiendo ojo yo con Tomás la primera carrera que él corre de acompañante ojo Roberto que te estoy mirando corre de acompañante con Carino Afancio en Río Cuarto y en la cual ha vivido a la madre que nosotros ya estamos separados ha vivido a la madre la vuelta previa fui con Balinotti con el auto médico que va atrás tenía miedo que le pase algo y bueno y después la final después corre la serie conmigo y corremos la final conmigo que la madre no sabía corrimos ahí en Río Cuarto corrió conmigo ese día lluvia y después cuando él debuta en el Moura cuando va a correr va a probar en el 1050 yo me paré en la recta en la plata y le dije vos frename acá que era como 30 metros antes de donde te podías tirar y no te tiré más adentro porque me reviento y así y frená acá después que frenó 10 veces en el lugar donde yo dije bueno ahora andá donde vos quieras porque normalmente se tiran tan adentro que después se confunden con los cambios no saben qué hacer bueno y después cuando empieza a correr en el turismo en el Moura corre con con Graciela Nicieza el viernes llega tarde Graciela y salimos a dar una vuelta junto yo de acompañante se pelearon dio una vuelta y media y paró por allá atrás que le decía bueno nos peleamos ahí no va pero fue un malentendido porque el motor era mío que era de prueba mío levantaba temperatura y él no miraba él miraba para manejar y yo veía la temperatura y yo decía ¿cuánta? y él me decía que la curva era la tercera y entonces discutimos una cosa y al toque ahí vino Graciela Nicieza se subió y me dijo me acuerdo como si fuera hoy quedate tranquilo que mira dejo que no en esos pilotos que va así que se puede chocar que viene tranquilo y ahí me dio Graciela me dio la tranquilidad de que tenía condiciones y que sabía lo que hacía después ya me tranquilicé después el día que se pegó la piña en Río Gallego que fue una piña muy importante yo veo que se toca y la televisión no lo pasa en el primer momento en la segunda pasa cuando lo agarra el otro auto en el medio casi más en el tronco y yo salí para afuera cuando vi que se tocó salí para afuera y no miré la piña y vinieron a la televisión y me decían la nota y me decían ah San Luisito que pasa y todo me decían pero hoy pero le pegaron en la trompa porque le pegaron así no se si acuerdan usted que hizo no se la cantidad de trompa que hizo se abrieron las puertas pasamos los 150 estamos pleno y constante la gente se ve que le interesa lo que está viendo porque se queda Carlos Martinetti dice Tito que comentes cuando recuperaste la fuego de tu viejo bueno eso nosotros la vendimos a un abogado importante de la plata la callé Burlando te iba a joder yo con eso te iba a decir Burlando pero digo no el hermano Julio Burlando no la cobramos nunca y la recuperé estábamos corriendo en la carrera que en la final chocamos con Minervino en la primera curva pero de quien fue la culpa Sabén de quien fue de ti yo le cuento de quien fue yo había ganado vos ganaste la serie yo no me acuerdo no la serie se la ganaste porque vos le cortaste por la tierra no la ganaste o la serie no se no esa es una carrera espectacular esa carrera ayer no le voy a contar el toque le voy a contar sentado en la grilla y no pudimos largar por 15 o 20 minutos pasaban los farditos del viento y de la tierra tipo TC ¿me acuerdo? tipo película de Kobe película de Kobe yo tengo a todos los mecánicos que había llevado habíamos llevado con antipar era una cosa de no y largamos yo no sé si después fuimos a hablar pero para que yo te cuento me toca ganar la serie a mi venimos y se levantó un vendaval pero yo acostumbraba a andar rastreando con el era como que miraba referencia a los costados venía ganando yo venía segundo se levanta un viento que no se veía en la parte de atrás esa curva que era cuarta fondo y después venía la chicanita y cuando se levanta el vendaval me corro para acá y cuando yo empiezo a frenar y le pego con la cola le pego en la puerta a Mola doblo así ganamos una serie había sido como 17 segundos más lenta que las otras series fuimos a hablar le hicieron la típica no ahí arranca la típica te acuerdas que fuimos a hablar al colectivo que estaba el comisario el peinado de la comina en el que le pegó el tiro si si perega no no perega no no gonzález 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 estaba en el colectivo nos presentan nos muestran el colectivo a la ctc nuevo y estaba te acordás el gobernador masachesi grandote así y entonces yo había ganado segundo había salido en Moura tercero y cuarto garrido creo los cuatro chublé arriba del colectivo y me dice bueno tuve que empezar a hablar yo y entonces yo digo no venimos a pedir por serie atípica porque si no me tocaba la regla como en fila 12 creo y me dice Gonzalo vos no te hagas ilusiones que tenés 30 segundos de recargo por tocarlo a Moura y Moura dice no a él no le corresponde en ese momento no sabía nada si él lo me toca cuando me toca lo sigo a él si no yo me voy a hacer el público me hizo sacarlo 30 segundos a Moura por eso yo digo lo buen tipo que era eso fue 91 92 93 93 a la carrera siguiente se mata 92 92 93 93 a la carrera siguiente se mata no Moura se mata en el 92 eso fue 91 no no entonces fue 92 ahora se mata en 22 de noviembre de 92 y el pato en 94 94 97 porque la primera que me toca ganar a Buenos Aires en el 90 que yo salgo tercero largo la final 14 porque era por tiempo siendo tercero me tocó dar 14 eso ha sido 91 no 93 92 y después en la carrera siguiente se mata el rato se mata a Roberto si si porque no para no no escucha 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 una cosa para para en el 92 se mata a Roberto pero Roberto venía ese año fue medio raro para él me parece que viene que vos te tenés que acordar del trompo de Morón después ese año no sé si tiene un despiste en el 9 de julio y viene que se pega a San Lorenzo también viene de dos tres palos hasta que se para mí fue la anterior a la cosa porque fue la última año yo me acuerdo que llego cuando este puede ser que para mí ayer fue ayer fue en abril ayer fue para abril no no patita porque martinetti pregunta y fue ese día que yo llego allá le comento llamo a mi mamá decirle que había llegado bien y dice me llamaron de la comisaría que apareció la fuego hacía seis años que le había un buen digo y la encontré la secuestra la tenía este burlando buen chico y bueno ahí recuperamos la fuego hay gente hablando de mobras acá que cuente la anécdota de mobras lo acaban de mencionar cuando ustedes vieron el palo que se pegó se dieron cuenta que se había matado yo estaba en los boxers no estaba corriendo no no le voy a dar para interrumpir un segundo 21 noviembre del 92 si eso es moore tenemos que saber la fecha que si cuando me preguntaste Javier dice las últimas tres del 92 San Lorenzo Lobos y Buenos Aires las últimas tres carreras si y Javier dice la anterior de Lobos 92 fue San Lorenzo gente que se acuerda no y Sabrina si yo gano la última en los 92 Sabrina dice 22 de noviembre en los 92 eso es obra el 27 de marzo del 94 vos no estabas en carrera yo estaba en los boxers mirando la de boxers vi la polvadera y Patita estabas corriendo cuando se había matado si estaba corriendo y te diste cuenta que se había matado no vos ves el auto todo roto pero no no querés pensar que se mate un tipo yo por ejemplo cuando yo venía corriendo si fuimos ahí nos pararon a todos llevamos los boxes y nos quedó en el video cuando habla cachorro tengo que decir ahí mismo en la carrera yo lo vi yo me enteré yo como no había largo a la final yo tenía un 147 salí para el lado de mercedes y bajé por navarro para cortar para el lado y venía por la tierra cuando escuchamos que había yo lo vi el video hace poco en vivo y es muy impresionante porque aparte se nota que los tipos que lo están cubriendo en el momento se dan cuenta que él está muerto igual que cuando separe es el accidente de Petrici en Corre si no y el de Guido también es parecido en el sentido que se dan cuenta los que están ahí que algo grave pasó no se murió y no separe que pasó se me salió el le quería mostrar el mensaje el de Petrici fue un viernes sábado sábado yo andaba en el cuatriciclo de Tomás el chiquito en Suzuki y fui para allá y cuando venía llegando me dije uno de los bomberos no venía estaba ahí como 20 metros yo tengo todo anotado el entrenamiento estaba quinto en ese entrenamiento cuando se suspendió todo eso ha sido en el 98 o en el 99 yo me acuerdo que había ido con Arrange no fue antes no no pues yo te he sido con Arrange y por luego no me he adelantado que yo no sé si en la edad que mierda estamos viejos ya le cambio un poquito el tema si el bata de hablar de auto Arturo del Solor que nos está mirando de Chile primero ¿qué? ¡amor Arturo! eso lo damos de otro país ¿y sabes que son aparte de fútbol de fútbol aparte de automovilismo? ¿de qué cuadro son? campeón del aerocortador bien pata bueno el que no le gusta lo le gusta y yo el del futuro campeón de este año ¿lo viste? la B ya la B lo viste Arrange no fue nunca en la cancha no, no, campeón digo ¿lo viste en la B? sí en el 66 campeón del mundo el primero 2001 y 2014 en el 66 el primer campeón del mundo de Argentina es un pibe ¿puedo volver un segundo al automovilismo? porque acá hay varios hace 57 acá hay varios que leo de los mensajes que dice que Tito cuente la carrera eso es San Lorenzo San Lorenzo la primera que ganamos ¿qué es esto de pasar el tren? fui el único Moura había hablado seis segundos atrás mío y yo pasé y Moura no pasó claro y cuando pasa la vía manda gente claro ya se venía el tren y él se la agarró yo me acuerdo ¿te acuerdas que había un figurífico? ahí yo me acuerdo que el calor que hacías porque teníamos que correr en enero en enero yo medio cortito de cabeza ¿y qué pasó el tren? pasaba pasaba cierta hora si nosotros teníamos que tener que estar pasaba pasaba iba sin calor barro pero yo lo había hecho lo había hecho al agua en el tacho de aceite dos plásticos así me había comprado dos picos de bicicleta y con dos mangueritas al piso y le puse cubito de esto tendría que haberle puesto haber hecho unas tapas y ponerle hielo seco todavía no me funcionaba y no me pusieron nunca claro nos pusimos si yo venía corriendo con 130 grados celsius el aceite bueno lo que sé y vos no estuviste en la otra que no arrancaban los autos en el frío vos no estuviste en San Lorenzo que ha habido colo con el auto ha habido colo con el auto que decía Alegre que el otro día hizo años del fallecimiento de colo espinosa a mí me lo arrancaban a mí me lo arrancaban en el auto entonces como llegamos porque eso era San Lorenzo no sé si paramos en Rosario que habíamos parado en Rosario en un hotel no me lo olvidé jamás que había movido con Raúl Garaje y con el 8 Garaje que al 8 ya no vive pero Raúl sí y paraba el equipo independiente que Raúl era guincia y llegamos al autódromo allá al playón ese que vos decís le saqué el agua caliente del radiador y se la puse al motor de la Chevy y era un día que teníamos que arrastrar todos los autos porque no arrancaban no me acuerdo un frío hacía ahí en San Lorenzo pasamos las dos las dos trenes y ese es uno de los primeros podios que hago yo porque yo me parece que Romero sale segundo no sé si yo no estoy en un podio hay otra fecha que era la otro y que Romero es segundo y yo tercero me parece que el primer podio que hago el tercer es que tengo una copicha así y no sé dónde está ese es el primer podio a cada uno ¿qué le impacta más? ¿el primer podio o el primer triunfo? ¿qué recuerdan más? ¿el primer podio ni me acuerdo de dónde fue? ese podio me lo acuerdo tengo el primer San Lorenzo si agarran a esta dívida el primer podio no sé si te acordás ¿pero el triunfo? yo tuve la suerte de ganar la última etapa del gran premio que fue mi de la pampa si mi cuarta o quinta carrera que me quedó un poco grabado lo disfruté mucho fue una carrera muy para mí muy loca ¿por qué? largamos un lugar un circuito por ejemplo la última etapa la primera etapa fueron tres vueltas a un circuito de 180 kilómetros la segunda fue 500 y pico kilómetros sin pasar de vuelta por ningún lado y la tercera fue tres vueltas a un circuito de 170 y pico kilómetros y era todo a fondo y por ejemplo todo el castellano rompe el cártel en un paso nivel y todo hablando del paso nivel que yo nunca lo vi nosotros lo pasamos a un nivel que lo pasamos a fondo es como el balón de la Coca-Cola vos lo pasas a 150 porque no alcanza caer el auto y todo rompía porque frenaban y bizcoso y yo no te juro que el otro día cuando desayuné con Julio el martes miembros de esta semana y estaba a Tachuera no nos enteramos ninguno y a Tachuera lo vi una vez no, Tachuera me acompaña yo tengo escuchame en que año muere Galimbe que vos no corrias que corrias Polo y debe haber sido 22 no se bueno ¿Víctor Hugo? no, que Víctor Hugo el goceador era Víctor Hugo esa carrera esa carrera no, el 81 esa carrera me invita Polo Espinosa a correr me lleva él a 25 de mayo entonces cuando vamos ahí de pasada por Chivilcoy que paramos en un campo de 25 mayo alegre que paramos antes que le habían traído el Ford lo lleva a un intendente a Laviano que era acá claro y me lleva una estirada a mí bueno eso pasó pero no sé vos te acordás cuando esa es la primera que ando en un ticeo y la segunda me lleva él en el supertap vos te acordás no, no te acordás en la ruta que hicimos la curva esa media rapidonda claro hicimos la curva antes de llegar ¿a qué tal? entonces me lleva a ti lo termina para mí y dice vamos que yo te llevo hasta el galpón y salimos 86 era? 87 más no era 87 sí yo estaba en el tricor 80 no, vos debutás en 86 sería 87 el año que estable cuando yo estuve suspendido puede ser puede ser o el galito salimos rontito de ahí el pozo me iba a ir yo a la derecha ¿no sabía? en el 80 el 26 de octubre del 80 y veníamos a Fuente y venía en la curva a la derecha ¿viste? le pone el pie izquierdo en el deseador y levanta la pierna así y le da al espejo acá así empieza como yo yo me acuerdo por donde dice carmona ahí ¿viste la porra? ponle aquí así estaba aquí a sentar y se quedó así esa fue la segunda vez que anduve si es espectacular en el era espectacular pero una vez una vez cuando fuimos correr saludo no sé si estará mirando no, está muy arriba este baltrota ya no creo que lo mire no, no yo creo que está más lindo ahora que antes yo le fui al pie un día no, un día vamos él corría en TC pista y yo corría en TC en Paraná y había salido siempre normalmente sale primero en TC pista y después sale y dice dice no me lleva a dar una vuelta antes subíamos cualquiera subía uno bajaba el otro cualquiera y salimos y este la curva uno es a fondo pero viste finito yo como ya tenía tanta vuelta y la primera vuelta que salí salí de boxeo así la primera que vine acá como venía con una buena velocidad y se venía siempre se acuerda Esteban que me cuenta de eso después la hizo a fondo y mejoró como 4 segundos no, la verdad yo la del espejo me acuerdo de esa la verdad que porque va pasando el tiempo después me acuerdo que ese yo tengo mucha amnédota con él muchas cosas del grupo que tenía sobre todo de Camino Saccoville de esto de él de la forma que él andaba en la churri como andaba en la noche como andaba en el Citroën como andaba en esa famosa Sargenta mi papá y Camino hay tantas historias de entrecasas que son bárbaras y yo la mató el amigo a la Argentina ¿quién la mató? vos y no me acuerdo donde la estampillamos en la esquina del hospital ahí murió nosotros la habíamos volcado todo pero la mató cada amigo y bueno la teníamos que tener cerca del hospital claro pero si eso era bárbaro tenemos otra cerca del hospital en la moto tuya si tenemos caída de todo yo en la esquina del hospital también tengo un accidente ¿verdad? y un tipo que me levanta en la mitad con la moto y caigo que era David Donadío y ese mismo hay otro accidente que no tengo problema no decir que es el de chicos promesanos que después el que era de la raya que pierde la pierna que le manda saludos estábamos todos Jorgito Jorgito y bueno cuando tuvo el accidente eso después pasó a correr yo el karting de la Peña él corrió un karting de la Peña Molina claro y ahí nace mi 51 y Tomás que es tan fanático de su 51 nace como con Provenzano con Jorgito ahora hoy por hoy hay muchos pilotos que aspiran por ahí a correr en Europa o no en esa época ¿les pasaba a ustedes? si había si yo creo que nosotros no pero que había más posibilidad que se vayan pero eran 10 veces más que ahora ustedes lo tenían como un no yo nunca lo tuve no nunca se dio yo porque me arranqué en el una carrera fórmula renault después el entrecor el tipo que tenía la galletita quería que hiciérame una prueba después se arma esa pelea me quedo pero a lo mejor podía haber hecho una prueba afuera por ahí era el más malo pero la podría haber tenido por situación económica en esponso ¿te querías llevar él afuera a probarte? sí, una prueba con un fórmula 3 claro bueno, para ser una una fórmula 3 americana no, no fue una fórmula 3 italiana claro inclusive yo corrí en el entrecor y Tito que corrió en la Coda Sur que antes se llamaba otra cosa este hombre tenía que comprar los carburadores todo para tratar de hacer en monoplaza eran los carburadores los 48 no eran más chicos los 48, 58 los 48 tenía el embriague multidisco que era un poema pero bueno después pero hiciste la prueba llegaste a hacer la prueba no no, no lo probamos teníamos el entrecor que era lindo con los contones con las polleritas yo todavía me falta eso todavía no fui de un doctor no, no, no lo probamos Patita acá nos dice Mauro Tronconi que dice tu compadre pero Mauro está mirando ahora está mirando que cuente como hiciste Luna la primera clasificación en el 2001 como hiciste Luna en la clasificación de 2001 que 2001 será en el 90 que especifique un poco más claro eso es lo que dice Mauro y 2001 no me acuerdo que carrera es si corrí hasta que año corriste 2006 no, Mauro está gorgoreado porque debe estar con Termo Wegner ahí también están todos gorgoreando vos dejalo eso ahora, como ven el automovilismo del futuro hoy se pone no, pues esto vengo de moda la Fórmula E por ejemplo y no, no, no no se sabe lo que va a ser ahora ya, ya está la Fórmula E linda porque te chupás y salís me faltan ya están con los autos autónomos ya vamos a ponerle un poco de humor porque si no me escuchas ya de nasta así no, pero lo único que le falta es un poco de sonido no la Fórmula E ¿no tiene sonido? si, igual el chubado chubado estamos mirando que el super no suena el super el super el super 2000 van a inaugurar este año van a el carbón motor los turbos que no hacen ruido no, pero están haciendo el carbón para que hagan ruido y el este escape lo ha probado para que hagan ruido es una cosa loca que le pongan un parlante y nosotros yo corría algunas carreras en GTA y en GTA era 8 cilindros y le invertían la forma de acoso y no le podían hacer ese ruido porque pocas vueltas pero hoy los B8 hacen ruido los B8 americanos si bueno, de hecho en la Fórmula 1 lo estaban buscando que hagan han mejorado el ruido si ¿es fundamental el ruido? ¿qué? ¿es fundamental el ruido? si, ven es como el avión es como llamando al avión llamando al avión te pone la pierna de punta creo que eso también es lo que lleva a la gente a ir al circuito porque si no voy por ahí en la televisión ves todo si, si pero el circuito por ahí me va a matar lo que te falta en la tele es el ruido si, si nada pero son tan perfectos van tan pegados al piso vos mirabas el otro día Turismo Nacional cuando entras Josito y Pano no sé con quién chapeándose vienen así de costado el desenho no lo puede hacer eso cuando rompe el parche desaparece porque van tan pegados al piso tienen tanta carga la más linda es mirar por lo menos si, porque el ten es como ese viejito si, si viene en el aire se encarga no sobrepasado de goma bueno a mí hay una pregunta que acá me interesa esa le quería hacer me llama la atención guarda que pregunta va a la atención Héctor Fiori no, no eso quiero ¿cuánto tiempo le ponían para venir de Chaca Capital cada uno de Silvini? no se vale mentira yo tengo una anécdota no puedo decir ¿cuánto tiempo no es legal decirlo no puedo contar Martín no puedo decir porque hoy estoy en educación vial no puedo decir prohibido hablar yo tengo una anécdota no, no igualmente antes los promedios eran más chicos porque la situación de auto era menos distinta eran menos tránsito y las rutas que tenemos estaban recién construidas y eran bárbaras eran un millar eso no vamos a entrar en polémica pasaron muchos años no, no eran autopistas pero no había tanto tránsito no había tanto tránsito no había peaje que no tenía que parar no había peaje vos salías una noche a las 12 de Buenos Aires para acá y no te encontraba nadie y hoy tenés camiones tenés esto llenaba el tanque con lo que tenía en la consola nada hoy pensamos todo hoy está todo todo mal lo que a mí me es por una cuestión económica levantar la pata más cerca lo que a mí me impresiona es que hay gente escribiendo de todas partes de todos lados están viendo la verdad que hay un montón de grupos impresionantes no llegamos a leer todos los mensajes si no los Carlos Tejedor mirá estoy viendo Carlos Tejedor Ramallo Lobos hay gente de Buenos Aires escribiendo hay por todas partes es como muy impresionante aparte no sé cómo llegó a esos lugares el programa hay un grupo decíamos hay un grupo que se llama hay un grupo que se llama el TC que yo viví hay muchos en el que tiene muchos seguidores y que siempre comparten y que se estuvo viralizando esta peña que íbamos a hacer contigo con cuantita así que de ahí también llegan muchísimas muchísimas visitas yo quería correr a ellos dos un cachito de lo que es el automovilismo Tito dijo estoy en educación vial al ser dos personajes conocidos de la ciudad creo que los han tentado varias veces desde algún partido político cómo se llaman con la política les ha pasado alguna vez o se les ha cruzado por la cabeza participar de la política de hecho Tito tu nombre sonó varias veces como dirección de tránsito director de tránsito pero yo más en ayuda de la ciudad que en una lógicamente que estoy al lado de la gente que está ahora no estaba para nada con los anteriores pero me gusta ayudar he hecho algunos fotos algo así totalmente de honores sin nada pero tu nombre sonó como director de tránsito o te lo han ofrecido no porque por ahí ayudé en nada porque Víctor se lo ganó solo el puesto pero por ahí caminé o anduve en algunos días antes y ya me me tildaron de cosas que nada que ver que nunca ni lo había pensado ni lo había pedido ni nada ¿Pata te lo han ofrecido? ¿Lo han pensado? ¿No te interesa? No, no, no me han ofrecido nada nunca me he detenido ni lo he pensado siempre tengo recuerdos cuando la municipalidad o alguien me ha podido ayudar recuerdo el tiempo del ALA que me ayudaban con los balenastas con mi goma todo dando una mano no tengo ningún problema lo único que siempre deseo que Chacabuco mejore que todo vaya mejorando me gustan las personas si bien tengo definido que siempre mi padre ha sido radical no tengo problema que venga un peronista todo lo único que quiero que esto mejore nada más no que mejore esto que mejore el país que mejore todo que mejore Chacabuco que sigamos estoy viendo una experiencia bárbara de tener un hijo chico y menos vivo siempre pienso que se le va a poder dejar y si si educarlo con la libreta vieja que me que me enseñó mi padre y mi madre si actualizar un poco la nueva que eso que no se pierda la cultura respeto todas todas las cosas nuevas eh las diversiones las diversiones sanas si hay muchas cosas nuevas que que esto que prueban que un cigarro que un que pan pero que todo sea con conducta no me molesta o sea nos tenemos que adaptar a lo que es lo nuevo escuchar a los chicos es re importante escucharlo no ser por demás de amigos pero escucharlo pero bueno tratar de que todo vaya bien y de la política lo que pueda sumar no tengo ningún problema sumaría con cualquiera pero que Chacabuco me encanta y que lo quiero ver cada vez mejor y no quiero que digamos uy que los pueblos de la redonda nos pasaron no quiero alcanzarlo y pasar eso es lo que y como lo ven a Chacabuco hoy lo veo mejor un poco más encaminado lo veo lo veo encaminado tengo mis dudas como puede tener cualquiera del gobierno anterior de este de las cosas a veces hay dicho ese famoso dicho piensa mal y acertarás lo usás o no lo usás respetado nada más pero bueno ojalá que todo esto sea para mejor que sea que mejore el país que cambie todo si te digo hoy me decís bueno patita tener laburo no se lo embarró la cancha porque un auto se lo fue a otro todo pero no sé si es solo el problema que se lo embarró eso a lo mejor es que más que falta más auto y todo bueno falta más auto porque no se consigue el presupuesto porque es recontra difícil juntar la moneda hoy o decir el TC que yo iba a 45 autos y fueron 38 no es un gran cambio pero a lo mejor tú tienes que ir 50 y del TC pistamogra que arrancaban todos los años con 30 autos 35 arrancaron con 10 entonces un mensaje y una lectura hay hay que tratar de mejorar que cambie esto ¿cuánto se necesita para para correr? no depende por carrera un montón depende con qué auto digamos un auto medio hoy en día la mayoría de los equipos están tratando de conseguir publicidad porque se le hace muy difícil un piloto conseguir toda la publicidad entonces la mayoría de los equipos grandes tienen a lo mejor el 30 40 50% de la publicidad ya la tiene el equipo si no se hace muy antes ¿cómo era? ¿eso corría por cuenta del piloto? lo que era publicidad sí ¿cuánto era sencillo conseguía? sencillo yo cuando arranqué solo en el año 95 iba a cobrar una publicidad te iba bien y te la pagaban triple y no te pedían nada como te pueden pedir hoy que te piden un montón de cosas era de otra forma hoy se ha hecho muy complicado hoy se hace difícil y va a pedir la empresa no puede porque la empresa quiere achicar a los empleados quiere achicar esto no puede cambió muchísimo el dinero no tiene un poder adquisitivo algún despelotito con los empleados que están pidiendo esto el otro y si ponen un auto yo puedo leer algunos mensajes si lo dejamos comer el postre porque hay un montón porque yo dije ahí hay gente escribiendo de todas partes y empezaron a mandar de donde están escribiendo y es como más impresionante todavía bueno le mandamos un saludo a Juan Carlos Forcelli que manda saludos Rolo reparás tuve la suerte de estar en el taller de patas gracias al gran Víctor Navarro Eugenio Patita Minervino un programón con dos grandes tipos dice Ricardo Pereira de Pergamino que grande los dos saludos de Tigre dice el señor Anacleto cuanta humildad un grosso patita le pedí un saludo para mi viejo que es fanático de él y me mandó un video muy agradecido dicen Abuelo Tina Carlos Gensen dice grande querido patita Leonardo Verón dice Tito y patita cuál fue el auto desde sé que más disfrutaron manejar no hay ninguna pregunta y obviamente cuando andaba claro los años que andaba bien pero no todos los autos Alejandro Brandoni dice quién es más querido en Chacabuco esto a mí me parece que los dos son depende no hay pero pero algunos le gustaba más uno que otro pero ninguno digamos habla mal de ninguno de ninguno de los dos Rolando Romero estuve con Tito charlando en San Nicolás que buena persona dice Patita quiere vino al lado dice el señor Beto Beto rompe motores es más hay un mensaje hablando de él rompiendo el hielo que es como Rubero Sainz una bela Beatito la IP poniéndole más de 50 libros a los neumáticos su auto cree que era un formondeo así que despacio no daría dice Rubero Sainz tiene perfil 40 lleva 47 claro Rubero Sainz que buena charla con esos dos ídolos Adrián Cardín Patita querés un cortafierro para el helado ahí está lo está luchando está un poco está un poco duro hay que sacarlo un rato antes Víctor Precopio gracias a la página al TC que yo viví para poder compartir este hermoso momento Beto rompe motores que es Junta Héctor Fiore y Almagro pero la familia de Chacabusco me tendría que ir a dormir pero son héroes no puedo ¿qué hora es? Daniel Casati de Capital Federal las dos Guillermo Barrentito estuvo en el segundo encuentro Chevrolet en Brantor Rolo reparás dos genios del automovilismo de AMES soy de Doctor Cuato del Tigre Abel Leonardo Maudet de Villa Tesey mirá donde está escribiendo la gente Villa Tesey Leonardo Verón un día mi papá habló con Tito Moral 93 porque tenían un pariente común o algo así de apellido celeste Sebastián Carrizio habla de San Miguel de Monte Daniel Muda de Tres Arroyos Carlos Moreno está escribiendo de Tandil Enrique Manfredi de Parque Charabuco Martín Miranda escribe de Navarro Pedro Oresa de Mendoza Nahuel Lotina de Vistuzengó esto es impresionante Hernán una peña bien federal un saludo grande al amigo Héctor Fiori decirle que la otra peña va de la una a la otra Bonnie Salvo dice ¿qué opinas de la final de TN? la última del turismo nacional la maniobra Hernán no, 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 sí la maniobra fue un poco excesiva los autos como hoy leía una nota de Fontana se chupan los autos pero Pernia en ese momento tendría que ir seis metros más adentro hizo un barrilito de pista que después se engancha con los autos y termina contra la pared pero bueno no sé qué opinas si en realidad yo creo que se corre un poco Pernia pero bueno no era para ir pero era para ir había muchas cosas en juego en juego no había nada siempre calé Pernia había dejado el otro auto debutaba con el Bento quería ganar Gian Antonio había tenido todo un día perfil tranquilo vio la posibilidad la encaró hizo una madre era perfecta Gian Antonio sí sí yo creo que Pernia si tiene Pernia si la maniobra viene y le falta el último final bien pegado a la cuerda de la derecha Pernia la última chicana en el medio de la chicana te tenía que haber bajado tres kilómetros el correr no el circuito eso es lo que te digo más ellos más ellos que piensan mucho más que nosotros por vos sabés que hubieses hecho vos ahí lo hubieses cortado medio piano arriba a lo mejor más prolífico van a golpear el auto trato de salir o por ahí son cosas diferentes pero el correr es un callejero por ahí los lleva a tener un poco más de cuidado teniendo en cuenta que está el paredón ahí sí ese es un semi callejero porque es rápido y tiene paredón pero habían hecho una carrera bárbara sigo le diciendo mensaje saludos de Mendoza los dos capos los veo de Rosario dice el amigo loco Claudio Loco un gran abrazo para ti de parte de mi vida Brandoni el amigo Alejandro Brandoni no puedo creer cómo salió campeón tiene 20 hijos y ninguno de ustedes dos Fernando Castro Fernando Castro habla de Seiza Marcelo Valdez de Dallas, Texas tomá bueno no podemos internacionales a ver si se invita habla un poco en inglés a ver si habla un poco en inglés un saludo para nada en inglés un saludo un saludo lo único no 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 sé una frase en francés pero no la voy a decir pero va a ser una decida que no nos damos cuenta Juan Pablo Callao de Luján Ariel Maresca de Wilde Daniel DeMarco saludos a Tito Carlos Tense hay gente de muchos lados Daniel DeMarco se engancha Daniel DeMarco mi preparador saludos a Tito ¿dónde saludos? Daniel ¿dónde está ahora? ¿estamos los 6? en San Andi Carlos Gensel saludos para Pate Quinto de Comodoro Rivadavia Fernando Casale de Villa Merced de San Luis Gerardo Fraga saludos de Carlos Tejedor de Berisso de Michelis también un campeonato de TC de veteranos dice el amigo uno de los que escribe bueno hace poco se hizo la carrera de las estrellas la largada antes de la carrera digamos los dos yo no corrí nunca ¿cómo? yo lo patita con el museo yo lo reemplacé a él porque uno podía ir pero hay uno en la plata hay una Chevy si hay una Chevy que teníamos que teníamos si ¿qué fue la de su campeonato? con esa Chevy se hizo en el 97 esa terminó tercera tercera ¿es el auto el mejor que tuviste? no el anterior que después le perdí el rastro ¿y la de Salvador? la de Salvador la de Salvador andaba por en Rojas y de Rojas está en Gualeguaychú en 4000 si una gente que a veces no vea quien de Gualeguaychú que me diga un pido espectacular una Chevy de mi tío de la vuelta a tu casa esa es la primera que compramos la Chevy esa de Salvadorcito esa le hicimos la primera que era la petiza agresiva si tienen que nombrar no sé tres personas que más lo hayan apoyado o o quieran agradecerle por su carrera ¿quién quién nombran? yo Tito Gardero que ayudó muchísima gente acá en Chacabujo Julio Benicienza y después Gaby Brujo que anda conmigo del año 73 ¿Masculinos? no bueno bueno seguramente en primer lugar mi viejo en el karting tengo muchos muchos bueno en un momento cuando yo arranco o sea estaba corriendo en karting mi viejo un señor de Chivilcoy que falleció después una oportunidad que me dan de correr en un 128 que es el Tano Pupio cuando está junto con el doctor Pupio con mi hermano y entonces yo creo que porque en un momento que estoy suspendido se hace una carrera de T.C. Roque Perense a principios del 87 Punín ganaste vos que gané yo con un que Paco Busto claro con el autito Paco Busto que era un Ford que corriste vos corrió el Pato corrió el Milio el Gaucho Bueno una carrera entonces en ese momento yo no conocía al Loncho Caracio porque el Loncho y a veces iba a las carreras con Tito cuando andaba por ahí el día me trae una relación a mí y bueno y Raúl Caracio me dice no vamos a tener que armar un A un TC porque si no no te va a conocer nadie y creo que Raúl fue uno de los que me dio un empujón para estar ahí obviamente que después de esa gente viene mucho más tener un quiebre que yo arranqué en el Formula Renault con ese señor de Chivicoy que me acompañó que falleció y después vamos a una carrera de asaltas que es una carrera que Tito vuelve a correr Tito vuelve a correr es la primer carrera que corré después del parate que tenés de lo de tu papá y yo voy a salta y gano con el Formula no porque los triunfos y las cosas los triunfos son poquitos porque vos decís corrí un montón de carreras 10 carreras yo corrí un montón tengo 9 pero dentro de toda esa historia hay tantas cosas que marcan y que son impresionantes que marcan mucho sin un resultado deportivo que haces un esfuerzo bárbaro impresionante que hay gente por detrás y vamos a correr al Chaco que yo no sé si vos estabas no corrí o si corriste que yo rompo el inodoro del formulado entrecor bueno es una carrera que rompo que quedo que había movido con el Loncho Caracio que falleció el Loncho llama a la señora agarra a uno que tiene el taller se basa la Carola la Carola pero se han hecho tanta fuerza gente como hablamos recién como tanto lo que ha tenido Tito Tito ha tenido una peña fantástica del Molino si o no una peña pero esas cosas pero ganó 10 carreras y corrió 200 y tenés que hablar lamentablemente las 10 que ganó hablá de las otras 190 que son recontrahermosas de cuando salió quinto de cuando veía ganando y paró cuando fue y anduvo no, no porque hay carreras que andá último en clasificación último en la serie y último en la carrera y salí último en el circuito cargaron todo y te va último esperá apaga la luz ese día todo yo fui una serie porteño que corrí y una carrera porteño que no me vio mi papá porque estaba en la otra punta volqué en la serie y volqué en el repechat en la otra punta y yo ¿qué te pasó? y volqué yo porque dos veces la vi en la serie embragado en la misma serie dos veces volqué te enderezas rápido porque yo volqué rápido y seguí el triunfo es bárbaro porque el triunfo lo viste vos salí en el piano en dos lados y vos querías hablar claro hablar pero hay otras carreras que no tienen triunfo deportivo que son más grandes que el triunfo a mí me surge una pregunta que es ustedes podrían correr yo por la peña esta me van a dejar fuera de casa ustedes podrían correr ahora y los pibes de ahora podrían correr en la época de ustedes nosotros correríamos con la edad que tienen los chicos ahora ustedes corriendo en esta época y los pibes estos que están ahora corriendo en la época de ustedes si se adaptan nosotros correríamos con la edad que tienen ellos perfecto y ellos también yo escucho muchos pilotos o sea que no cambian mucho yo escucho muchos pilotos que quieren decir que nosotros éramos héroes porque corríamos la ruta yo creo que cualquier chico de ahora haría lo mismo o más que nosotros hay algunos que yo lo tenía escuché uno que dice que venía venía levitando cuando venía en la ruta y el otro lo aplaudía son boludeces no éramos tan genios ni tan locos no era la necesidad de correr de la época y nada más era la época sí había un poco de inconsciencia teníamos una inconsciencia no pensábamos tanto hoy los chicos saben lo que les puede llegar a pasar saben que esto pero tienen mucha adquisición de datos saben que esto pero un montón de cosas yo patita no pero yo me subía me invitaban a cualquier auto y me subían no miraba si una goma estaba para acá para allá a mí no me importaba nada yo me subía hay algunos que vienen que miran que la alineación que esto que el otro que el auto inseguro nosotros subíamos yo he ido correr a puertos deseados sí vos yo he corrido vos has disfrutado mucho el autoguismo por la posición no por la posición como no te armaba el auto o laburaba en el campo que te sobraba más tiempo viste él ha disfrutado mucho yo por el manejo por distinto por manejo por estilo por cosas porque a lo mejor él no armaba el auto tenía el campo tenía que se yo lo acompañaba al papá como sea o cuando no estaba después no estuvo el padre siempre se ha escapado esto dejaba es escurridizo entonces uno siempre como el auto toca la responsabilidad porque por qué me voy a correr allá que van a decir en eso siempre he sido medio boludo alguna carrera he visto que han corrido en algún aeropuerto que puede ser si corrimos en Punta Indio y corrimos en Morón y Corrimos en Campo Mayo Campo Mayo y yo no sé si un corrimos en Bahía Blanca y Bahía Blanca Bahía Blanca que velocidad no 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 era más velocidad que un Rafael hay chicos de Chacabujo que pueden llegar a correr en el TC y campeonar y no sé por qué todavía no están desarrollados pero por ejemplo el que está ahora es un Teti Mancuso que está andando muy bien que el otro día hizo una carrera espectacular pero hay pilotos que sobresale en una categoría y por ahí la otra no sé si lo asusta o qué pero le cuesta hay muchos pilotos que han llegado hasta una categoría y después no han podido saltar bueno hoy está por ahí más cerca y Craparo de llegar al TC por ejemplo y qué pasa en lo que tiene que ver con plata qué apoyo económico hay en esta ciudad de las empresas grandes de los municipios ¿alguna de los apoyó alguno? de acá de empresas no sé si sí hemos tenido él ha tenido de vacilio yo tengo de vacilio muy de la familia sí qué sé yo yo tenía un montón de chiquita viste yo no puedo a mano la mujer de Macho Basile mi madrina y Macho Basile le gustaba a Fernando y fue cuando le contamos el primer Fórmula 12 él puso el 33% claro el otro lo puso mi papá y el otro lo puso una empresa Famed que era un entusiasta pero era distinto a los números si yo debuté en el 88 viste que lo pude armar el auto y en el 89 tenía como 29 30 policiales tenía Rodolfo Ferrari seriales del otro lado el techo tenía estación servicio de la avenida del otro lado un montón no es que era que es como hoy que es ese dibujito que tenemos de acá la peña de la dos punta no viste era la gente empujaba empujaba bueno vamos cerrando la verdad que ya llevamos casi dos horas y media de programa yo quiero cerrar más allá agradeciéndole leyendo algunos datos de lo que ha sido esta peña que la verdad que a nosotros nos sorprende más de 12.500 personas alcanzadas en estas dos horas y media más de 310 comentarios y más de 250 me gusta que le han dado a la publicación la verdad que para agradecerle a todos los que estuvieron mirando y ahora sí o sea es mejor traer gente así que político sí sí por ahora son dos personajes que exceden a Chacabuco por ahí si uno sienta a aconsejar a mí me sigue impresionante esto que escribe gente de todas partes y uno no sabe cómo llegar es la segunda experiencia que tenemos con ustedes dos la verdad que le recontra agradecemos de corazón la pasamos muy bien otra vez y bueno mucha gente pide por el ovejas capaz que los tres nos manda los tres y vamos a ayudar a hablar porque no habla mucho lo vamos a sentar al mismo nosotros no no yo le pondré un chat le quito fuerza estamos tranquilos los años te cagan la pan muchachos muchas gracias muchas gracias a ustedes mañana van a poder ver gracias a toda la gente que escuchó que escribió porque bueno dedicar ahora esta altura para nosotros es un orgullo así que muchas gracias por todo gracias chicos mañana van a poder ver esto en www.chacabuconred.com también van a escuchar seguramente algún comentario en más radio más radio 94.3 mañana por la mañana nos despedimos con esto nos despedimos gracias uno cuando los ve se da cuenta porque la gente lo quiere tanto la ciudad a mí no no ha ayudado mucho a todos muchas gracias por todo agradecido gracias